Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx El día de hoy, y tal vez siguiendo un poco con el tenor de cosas que he estado platicando últimamente acerca de productos y tendencias en los juegos alejado de las marcas principales, voy a platicarles un tema sumamente interesante que es de wargames de miniaturas pero no lo que están acostumbrados muchos a escuchar aquí Warhammer y esas cosas sino un universo completamente distinto y enorme que seguro a más de uno lo va a dejar enganchado. Pero bueno, vamos a platicarlo porque yo definitivamente no tengo todas las cosas en la mente pero tengo un muy buen amigo que sí se sabe de estas bastantes y para eso entonces me acompaña mi queridísimo Jan, ¿cómo estás? ¿Qué onda José Miguel? Buenas noches, un placer estar aquí contigo y hablar un poquito más para que la gente se meta por otros lados con cualquier pretexto a esto, ¿no? Es nada más encontrar la manera por donde llegarles, pero sí, qué gusto tenerte por aquí viejo ya tenía muchas ganas de platicar contigo porque hay tantas cosas interesantes en las que estás metido y este fue un pretexto ideal. Hombre, hombre, un placer. Pero bueno, vamos a dar un poco de contexto de mi invitado porque yo creo que muchos ya te van a ubicar, sobre todo por la voz porque me has acompañado en las noches de pintura has participado mucho pintando en los reportes, por ejemplo, de Mini CMX 2020 tu trabajo es muy constante pero eres alguien que está un poco en el misterio, tal vez para algunos así que platícanos Jan, ¿quién eres tú? ¿de dónde vienes? ¿Como jugador o como persona? Pues tu personalidad pública, porque también tienes un espacio donde te conoce el público Sí, pues mira, yo empecé, yo soy muy nuevo, si así lo quieres llamar en lo que son tabletop miniatures o wargames, como les dicen comúnmente, ¿no? Aquí en México Yo en 2019 empecé al hobby, sí, yo más bien vengo de los juegos de mesa a mí siempre me han gustado los juegos de mesa y tampoco soy así súper, súper de los viejos, ¿no? Yo empecé en 2015, yo creo, a jugar juegos de mesa aquí en Guadalajara y me metí mucho e hice un buen grupo de juegos yo siempre he sido más de conocer gente que tenga más o menos mi pensamiento o más que mi pensamiento, que me entienda con él a nivel juego, ¿sí? Y con ese grupo jugar, ¿no? No soy tanto de... muy social de jugar con el que me pongan enfrente, ¿no? Me cuesta mucho a mí eso Entonces, en 2015 yo empecé y empecé a ser buenos amigos por el hobby de juegos de mesa normal, del tablero y me metí muy de lleno y pues empecé a hacer una colección grande y lo que más le he movido por ahí es que empecé el podcast y tengo un podcast que se llama Mariachi Meeple pero empezamos aquí... De hecho, ahí está Zapata y Lora, ¿no? De La Matatena, que ahorita tienen un canal de YouTube Los invité a ellos e invité a mi mejor amigo de juegos, que es el Armando y hacía varias bandas, ¿no? Al Saúl de Tierra y Libertad Y empezamos el podcast y empezamos a hablar de juegos de mesa, ¿no? El proyecto está en un stand-by por el coronavirus y por varias cosas, pero ahí sigue, ¿no? Pero en 2000... ¿Qué será? En 2019 fue el punto de inflexión porque yo dentro de mi... A mí siempre me gusta probar un poquito de todo aunque tengo cosas que me llaman más la atención, ¿no? Y en 2019 decidí que quería en mi colección un juego que tuviera que ver con miniaturas pero con miniaturas tradicionales de medir en pulgadas y tirar dados y eso, ¿no? Que yo no tenía ni idea Y entré por el Warcry que se veía... Dije, ah, mira, se ve... Compras una caja, cuesta una lana pero compras una cajilla Y ese fue el principio del fin, güey Ese fue el principio del fin porque me percaté de dos cosas que no está nada difícil pintar a un estándar bastante decente Cualquier mortal lo puede hacer aunque piensen que no Siguiendo ciertas instrucciones Este... Y eso fue una barrera que me tumbó muchas cosas que me di cuenta que sí se puede pintar de manera bastante fácil a un buen estándar o lo que llaman tabletop, ¿no? Que si lo ves de... Para jugar con las miniaturas no para llevarlas a una competencia de pintura se ven bastante bien, ¿no? Este... De hecho, la gente que no tiene ni idea de pintura y ve unas miniaturas de una persona que pinta normalón dice, oye, pintas como profesional y pues por dentro te ríes, ¿no? Porque pues trae una capa base y un wash arriba, ¿no? Pero la gente dice, no, pues se ve bien profesional, ¿no? Este... Y... Cuando me di cuenta de ese tabú no era una de las restricciones y la otra que me gustó bastante las mecánicas y todo pues me empecé a meter un poquito más y un poquito más y un poquito más y como a mí siempre me ha dado mucho por lo narrativo de los juegos este... Encontré... Encontré en los tabletop miniatures encontré algo que no me había topado tan seguido en juegos de mesa tradicionales que era como... De hecho, en los juegos de mesa le decimos sandbox Un sandbox es como una caja de herramientas abierta que tú puedes construir lo que quieras a partir de ello y eso es lo que te dan los sistemas de reglas generalmente y ahorita que entremos a agnósticos todavía más Los juegos de mesa los juegos de tabletop miniatures la reg... Es un sistema de reglas pero te dan mucha libertad para que realmente tú si le dedicas tiempo construyas sobre ellos lo que tú quieras, ¿no? Y como tiene que ver mucho con lo táctil y con el hobby de construir y escenografía y todo eso encontré un mundo que me llamó mucho la atención y pues me metí de lleno me metí de súper de lleno primero con lo típico que todo el mundo se mete que es cosas de Warhammer y la madre y después pues con algunos otros sistemas un poquito más indies que me llamaba la atención y más accesibles y todo eso, ¿no? Y eso yo creo que se podría hacer un resumen muy rápido desde el punto de vista lúdico que... cuál es mi perfil, ¿no? Es muy chido aparte lo tienes... parece que lo traes ahí en tarjetas Pero este... Sí, muy interesante yo me acuerdo perfectamente, ¿no? Porque ya más o menos nos empezábamos a relacionar cuando diste el brinco y de hecho ahí surge tu proyecto de Cero Madera que aunque todavía está muy en proyecto pero pues es la forma en la que te pueden encontrar por ejemplo en Instagram y ver lo que compartes ¿Cuál fue tu idea con Cero Madera ya nada más para que en algún futuro la gente encuentre algo ahí? Sepa dónde empezó Fíjate... Estuvo bien chistoso porque yo dije quiero hacer un canal de YouTube donde yo hable de juegos de mesa temáticos es decir de juegos de mesa que te den un poquito más o sea que tengan que ver un poco más la historia o que sean un poco más narrativos ¿no? Que hay muchos, ¿no? Hay muchos Este... Y exactamente cuando estaba formando esa idea me empecé a meter mucho de lleno a los tabletop miniature games o los war games insisto y este... Y entonces dije no, ¿sabes qué? Mejor quiero hacer un canal que hable más me di cuenta que lo narrativo un juego de miniaturas de miniaturas de war game es mucho más narrativo por sí solo pues o sea nomás jugándolo ya genera mucha narrativa sin necesidad de leer en una tarjeta la historia ¿sí lo explico? Porque es muy táctil entonces me di cuenta y dije no, ¿sabes qué? Pues lo voy a poner stand-by y mejor voy a hacer algo que tenga que ver con war games pero como iba empezando en war games y no tenía nada y me puse a investigar y a pintar y a comprar como loco no llegaba a una idea de qué hacer con el canal entonces le estuve dando varias vueltas y hasta la fecha creo que ya sé qué quiero hacer con el canal pero lo estoy todavía afinando un poquito lo que exactamente qué quiero hacer con cero madera pero sí sí quiero sí quiero producir este material y ya lo decidí que va a ser del hobby eso es un hecho en cero madera un canal de youtube quiero hacer eso me parece excelente ya lo hemos platicado y la verdad va a ser muy chido cuando veamos que eso ya cuaje y pues ahí estaré pendiente obviamente y espero que todos los demás mientras tanto invito a todo mundo dense una vuelta en instagram busquen cero madera así todo junto para que vean el trabajo que ha venido haciendo Jan y es un ejemplo muy interesante por eso que comentas de que tú llegaste de cero y te fuiste de boca pero pero empezaste a construir bueno primero a pintar y pintar y pintar y de repente empezó Jan a construir una escenografía que primero pues era lo que lo que viene en los sets ¿no? y que creo que esto da para un programa aparte que podemos platicar acerca de la escenografía de los juegos y ahí invitamos al chomer porque primero pues te aventabas a los escenarios estos que están muy bonitos de Sigmar y la madre y de repente empiezas a construir cosas y bueno ya es para para hacer un un cuarto de guerra maravilloso el que tú has de tener ya y listo que bueno dense una vuelta para que vean las imágenes y sepan de lo que estamos hablando pero realmente es muy interesante todo eso Jan pero bueno mencionaste entonces que empezaste con el Warcry ya nada más para que la gente sepa que también te has has probado pues de estos juegos tradicionales en los wargames de miniaturas por decirlo de alguna forma y que otro Age of Sigmar y algún otro más que le hayas centrado pues te digo que estoy muy verde no porque acaba de empezar pero de los que me he metido más es en Warcry Warcry es un juego que tengo muy masticado lo he jugado mucho y me metí pues a su hermano mayor que es Age of Sigmar que empecé a construir y he tenido un par de partidas pero a mil puntos mil quinientos puntos cuando mucho y muy por encimita es un juego que todavía no me he metido de lleno pero quiero meterme y ya hablando de otros sistemas que me daban atención pues me empecé a meter un poquito bueno ahorita vamos a hablar de ellos yo creo pero como spoiler tres juegos cuando llegué a esto y empecé a ver qué sistemas eran buenos para entrar que no fueran tan masivos y di como con tres como una triada de juegos que todo el mundo decía uno era el Frostgrave otro era el Gaslands y otro era el Lion Rampant el primero el Frostgrave era un juego de escaramuzas con magos el segundo es un juego de escaramuzas con carros posapocalípticos y el tercero es un sistema de reglas para jugar batallas medievales con miniaturas de caballeros y montados en caballo y piqueros y arcabuceros y todo ese rollo entonces esos tres son tres juegos que me dediqué a investigarlos y a jugarlos y son parte de los agnósticos famosos que son sistemas de reglas más que compañías que venden miniaturas pues ya dijiste todo precisamente la razón por la que estamos aquí no es sorpresa porque a final de cuentas va en el título del programa pero los wargames agnósticos juegos de miniaturas agnósticos que es una palabra que a lo mejor aquí ha salido un par de veces tal vez también en algunas transmisiones pero que nunca he abordado realmente entonces platícanos cuál es este tipo de juegos los famosos agnósticos mira cuando me dijiste del tema de hablar dije pues cómo defines un juego agnóstico y precisamente cuando estaba haciendo un poco el research de poniendo en orden los juegos de los que quería que no se me pasara platicarlos para que la gente les echara un ojo y si les interesara los jugara di con uno que cuando te quiere vender el juego hace una descripción perfecta de lo que es un juego agnóstico no más que este es el epítome es el el juego perfecto agnóstico y lo voy a leer tal cual lo más lo traduje de la página dice porque te hace cuenta que te lo está vendiendo como un elevator pitch dirían los gringos y te dice imagínate bueno imagina si pudieras recrear batallas usando cualquiera de tus miniaturas preferidas independientemente de la escala o el universo o franquicia al que pertenecieran qué tal si hubiera un multiverso fantástico un lugar donde los grandes guerreros pudieran probar todo su poder y habilidad en un campo de batalla común qué tal si existiera un sistema de reglas que te inspirara a hacer más hobby en lugar de desanimarte un juego que te permitiera construir pintar y combinar los modelos que tú quieras en lugar de definirte los modelos que tienes que comprar y qué tal si ese juego no solo fuera ligero qué tal si fuera balanceado soportado por la comunidad fácil de aprender y jugar así te vende un juego un juego que se llama Star Bridge que ahorita hablamos un poquito de él pero se me hizo bien interesante cómo el vato te vende eso y dice mira esta es una definición perfecta de un juego agnóstico que en resumidas cuentas como yo lo resumiría cuando me preguntan ¿qué es un juego agnóstico? yo les digo que un sistema agnóstico es un sistema de reglas abierto a que lo juegues con cualquier miniatura que se te antoje siempre y cuando medio encajen con el sistema de reglas porque si vas a jugar un juego agnóstico de batallas medievales pues no vas a meter a lo mejor miniaturas de ciencia ficción o de tu 40k a lo mejor mejor mete de Age of Sigmar o de Vanguard o de no sé de cualquiera cosa que tengas que encaje un poquito más pero así yo le defino un poco más como un sistema de reglas abiertos son sistemas de reglas para jugar juegos de miniaturas pero que no te restringen el que miniaturas usar siempre y cuando respetes ciertas cosas no sé tú cómo la ves no sí me parece excelente esa definición a final de cuentas estos juegos no están casados con ninguna marca así que no hay ninguna restricción en cuanto a lo que puedes meter como dices si hay que seguir a lo mejor una coherencia simplemente que tenga un cierto sentido porque igual se va a ver muy raro si yo juego uno futurista con un ejército de arqueros aztecas alguna onda por el estilo pero además por ejemplo la escala si dices bueno yo voy a usar monos de 10 milímetros y yo utilizo monos que son de 32 o más pues dices se siente raro e incluso puede estar desbalanceado para líneas de visión o algo así pero fuera de eso la idea de mezclar lo que sea incluso ahorita que decías esto del Starbridge me llamó la atención no dices oye si hiciera un pinche ejército futurista donde meto una unidad de Space Marines otra de Mistau una más de Eldar la escena cuántas veces has oído cuántas veces has oído en jugadores sobre todo de 40k no esa miniatura la compré porque está bien está bien está muy padre pero nunca la saco porque está muy cara y no sirve en mesa ah pues qué tal si te dijera que esa miniatura tú la puedes usar en otro sistema de reglas y que sea la miniatura estelar y le pongas los atributos que quieras en una campaña narrativa imagínate yo creo que ahorita ya empiezan a volverse locos más de uno ya imagino alguno que tenga su colección de cientos de Space Marines y que diga pues yo tengo a Gilliman y de la versión de 30 mil porque venden unos primarcas preciosos el Sanguinus y el Le Mans Le Mans Ross y este Lionel Johnson y todos esos que son unas miniaturas espectaculares pero que ni a madrazos las puedes con las reglas meter pero aventarte un juego así donde digas voy a poner tres cuatro primarcas dirigiendo puta o sea es una locura güey entonces si para que vayan pensándole mis amigos coleccionistas que hay unas posibilidades enormes con esto pero bueno para irnos dando una idea aparte del hecho de meter cualquier tipo de miniaturas que ventajas les ves que tengan estas cosas mira yo lo y de hecho precisamente cuando estaba pensando más o menos cómo estructurar esto dije se me ocurrió verlo de dos maneras tú puedes ver el approach o el acercamiento hacia los juegos de agnósticos es desde dos puntos de vista tú puedes ver el cuate que no juega wargames o que no juega tabletop miniatur games que se acerca a un sistema de miniaturas y está el cuate que ya está metido de fondo como tú y yo a lo mejor que ya tiene miniaturas y todo el rollo abocadas a un sistema en específico llámese warhammer llámese blood and plunder lo que tú quieras entonces para los dos lados yo le veo ventajas porque por ejemplo si tú eres un cuate que no sabe nada de wargames y te interesa a mí se me hace una buena manera de entrar porque un juego agnóstico te va a dar hay variedad es decir te apuesto te apuesto que lo que pienses el periodista sea histórico fantástico o de lo que te antoja jugar con miniaturas hay un juego agnóstico ya creado y ahorita vamos a dar ejemplos el que quiera o sea guerra moderna guerra antigua guerra naval piratas oeste caballeros de todo hay si le buscas vas a encontrar uno entonces si quieres entrar y no quieres hacer ejércitos gigantes y la madre porque eres nuevo en esto y no sabes ni nada es una buena puerta de entrada a los juegos agnósticos investigar un poquito porque aparte de que son fáciles de entrar hay variedad ¿sí? y la otra es que generalmente son sistemas mucho a escala más baja es decir son más de escaramuza donde son generalmente menos miniaturas lo que necesitas aunque hay muchos juegos que también son de ejércitos grandes agnósticos pero ya nombraremos algunos pero generalmente van más abocados a algo al quick play que es un juego de media hora una hora hora y media si lo juegas así en una sentada si no haces campaña y la otra es que generalmente alguien que le llama la atención jugar un juego de miniaturas no siempre pero te lo puedo asegurar que la mitad de la gente que da el salto a miniaturas ya ha jugado a los juegos de mesa modernos llámese Catán llámese lo que quieras y posiblemente ahorita en estos tiempos que corren que está en moda el kickstarter de seguro o a lo mejor un amigo de él o él o alguien que conoce ya seguro que le tiene un kickstarter con un chorro de miniaturas entonces esas miniaturas le pueden servir para que no gaste nada y pueda entrar de lleno a jugar un juego de sistema de miniaturas en mesa buscando un juego agnóstico que le acomode a esas miniaturas ahorita damos ejemplos sin quieres entonces yo le veo esa ventaja a los juegos agnósticos a los wargames agnósticos en miniaturas que te dan esa libertad de la gente que no ha jugado nada lo veo mucho mejor incluso que la gente que se quiera acercar a este mundo se meta por ahí a que se meta por 40k o por Warhammer porque se va a empachar se va a empachar de cuánto tiene que pintar cuánto tiene que comprar cuánto tiene que leer es una locura entonces a lo mejor yo creo que Warhammer engancha a mucha gente pero a mucha gente la desengancha cuando vas entrando nomás por el susto de ver todo lo que es a diferencia de un juego agnóstico que es más enfocado a algo específico y el número dos por ejemplo tú miras ok está bien pero yo ya estoy metido en esto yo ya tengo en 40k o en fantasy desde la tercera edición y a mí no me cuentas nada está bien pero yo veo en los juegos agnósticos para la gente que ya tiene muchas miniaturas una manera de sacarle valor a esas miniaturas que ya a lo mejor no juega y que pintó con mucho cariño hace mucho tiempo porque tiene muchos años en el hobby y volvemos al ejemplo si tú tienes un ejército que pintaste y ya no juegas porque pues a lo mejor ahorita no es lo que la gente juega o ya ni siquiera hay reglas para esas miniaturas te aseguro que en un juego agnóstico tú puedes acomodar esas miniaturas porque generalmente o van a ser de fantasía o van a ser de sci-fi o van a ser históricas no hay otra o sea van a caer esas tres clasificaciones a fuerzas y te aseguro que ahorita hay muchos sistemas de reglas que tú puedes adquirir que te van a permitir sacarle depreciar digo yo financieramente esas amortizar perdón esas miniaturas que a lo mejor las tienes ahí paradas y pues ya no las usas mucho o a lo mejor si las usas pero las usas poco porque pues no es que puedas jugar 40k un juego de 40k a dos mil puntos cada semana bueno a lo mejor habrá gente que sí pero no es tan común son juegos más largos que necesitan una planeación y un juego a lo mejor donde puedas tomar esas miniaturas en batallones más chicos escaramuz y lo que quieras pues va a ser más fácil que los saques entonces yo veo ventajas para los dos lados o sea es una manera para meter gente nueva que por un camino mucho más mucho más planito mucho más natural a si tiene una inclinación este más bien una siente como curiosidad por el mundo de tabletop miniatur y también para la gente que ya está pues para que se salga un poquito el confort y no solo pruebe sus miniaturas en otros sistemas sino que pruebe otros sistemas de juego que a lo mejor no están basados en D6 como generalmente todo el Warhammer está basado en D6 hay juegos abstractos que están basados sistemas de reglas de juegos abstractos que están basados en D10s como lo es el Frost Grey por ejemplo o en un sistema de cartas o en un sistema de cheat pool o de dice pool como es el volta action pero esa mecánica la usan mucho los juegos abstractos no nomás el volta action entonces no nomás es jugar con lo que ya tienes sino probar nuevos sistemas de reglas que a lo mejor te gustan más a lo mejor a ti no te gusta el sistema D6 de Warhammer que es tirar dados para ver si llene tirar dados para ver si pega tirar dados hay gente que a lo mejor no le gusta ese sistema encontrará en otro sistema más sencillo sin invertir mucho pues a lo mejor algo que le guste mucho más que sea más sencillo o más o que se acople más a lo que buscan si es que exactamente hay muchos puntos de esos que mencionas pero que algunos me saltan varias dudas que te voy a plantear ahorita que seguro más de uno podrá tener digo lo de la parte de entrada si es muy atractivo porque pensemos como dices en alguien que no se ha metido a uno de los grandes que no conoce nada pero que tiene simplemente una idea y dices implica gastar poco pero además algo que he mencionado muchas veces cuando inicias en juegos es implica lo que te atraiga a ti pero a lo mejor pensando en fantástico alguien que dice oye es que los no sé unas ciertas unidades de caos de caballeros del caos están muy chingonas y me gustan también unos stormcast y me gustan unos enanos ¿no? y que sabes cuando le dices a alguien eso que juega a Sigmar dices no pues es que tienes que escoger uno de tres ¿no? dices ay chal es que están bien bonitas las tres y me gustaría jugar con las tres y dices pues bueno hay un juego donde tú puedes decir me llevo una de cada una y me la justifico diciendo pues es un ejército de mercenarios o todos son buenos pero son de distintas razas este y estos güeyes vienen del norte y por eso se ven más salvajes no sé cualquier forma en que tú te lo alucines y puedes entonces hacerte las miniaturas que quieras en la cantidad que quieras y o puedas ¿no? porque igual dices no voy a comprar una cajita de estos una warband por ejemplo ¿no? de cualquiera de estos de warcry de este underworlds de lo que sea dices y con eso le empiezo si voy de poquitos o si quiero hacerme un ejército bien loco pues te digo agarras uno de caos y agarras uno de enanos y otro de esto y otro de aquello y agarras uno de otra línea güey y te haces algo que se te haga atractivo pero decías por ejemplo los que ya estamos metidos o todos los que ya llevan tiempo ¿no? los veteranos que igual pueden tener ahí no sé cinco o seis ejércitos enormes ¿no? de chingo mil puntos y como dices cosas que por las reglas de la edición por actualizaciones de códex que ya quedaron fuera o que ya no sirven pues pueden volver a la mesa esas viejas miniaturas eso está bien bien bonito pero por ejemplo tres dudas muy concretas las reglas algunas digo tú ya has probado algunos de estos sistemas me decías comparando de una forma así sin caer todavía en detalles pero tratando de hacer una comparativa son fáciles es lo mismo o sea implica aprenderte todo un sistema de reglas y por ejemplo pensando en el de Sigmar que sé que es similar en algunos aspectos al de Hammer ¿qué tan complejo es alguno de escala o incluso yéndonos a Warcry que es escaramuzas las reglas son más menos complejas ¿cómo lo ves? mira los que yo los que yo los que yo los que yo ubico y en general es la línea que manejan son sistemas de reglas mucho más sencillos este y la gente dirá ah bueno pero pues es un juego así como ligero o sea no tiene profundidad y bueno pues ahí depende de cuál de qué juegos estemos hablando ¿no? este pero no son mucho más sencillos porque por una simple palabra porque están contenidos ¿qué significa que está contenido? porque a lo mejor la gente estamos hablando de juegos abstractos y me dicen ¿pero qué es un juego abstracto? ¿qué es lo que me tengo que comprar? tienes que comprar un libro de reglas eso es un libro de reglas un sistema de reglas y generalmente son juegos contenidos ¿qué significa que es contenido? que si yo te digo ahorita si tú me preguntas ahorita el que yo más conozco que es Age of Sigmar ¿qué libros de reglas necesitas comprar? pues a lo mejor te suelto 5 o 6 libros ¿no? y después te pregunto ¿qué ejercito juegas? para que también te compres ese libro porque a lo mejor hay reglas adicionales en fin como los sistemas como los sistemas de Warhammer son sistemas más vivos de que van avanzando a lo mejor te apabulla un poco el que tienes que estar actualizándote en reglas y generalmente los juegos abstractos te interesa jugar algo muy específico y haces una investigación de un sistema de reglas que te permita jugar determinado periodo histórico y te haces de un libro de reglas que es contenido que es el libro que tienes que comprar y ahí viene todo ahí viene este todas las reglas y todos los perfiles aplicados a las miniaturas que tienen que jugar en ese sistema de reglas ¿no? llámense este usares usares o bandas napoleónicas ogros de fantasía lo que tú quieras naves carros o sea entonces por ese simple hecho que es contenido y te despreocupas de 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 nomás todo viene en un solo libro y ahí viene todo este digo con sus con sus excepciones porque todo hay eso 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 acota mucho el juego y te y te quita como un gran peso de encima pues porque no es no es que como el juego no está abocado a miniaturas no es que tengas que conocer todas las miniaturas si sino de que más bien tú apliques qué miniaturas pueden caber en ese sistema de reglas que estás leyendo entonces no es tan complicado insisto o sea insisto hay de todo hay sistemas abstractos que son más más profundos y hay unos que son más más para pasar un rato agradable jugar y que la gente conozca lo que es este este hobby ¿no? sí fíjate que de eso que mencionas algo que que me viene a la mente digo y no es por ponernos en el plan así de hay malditas corporaciones y y no más nos quieren sacar el dinero y todo sino por eso que dices de que los juegos son vivos pues de alguna forma u otra insisto sin sin ponernos este dramáticos lo que buscan es venderte miniaturas es la es la la lógica del negocio para ellos ¿no? entonces sacan un libro donde las reglas son de cierta forma para invitarte o de cierta forma hacer un poco de coerción a que busques comprarte tal y tal y tal miniaturas de tu ejército y con el paso del tiempo dicen bueno para que este siga comprando vamos a darle un cambio a las reglas o sacamos una unidad nueva y todo y eso a la vez implica que pues las reglas tienen que irse modificando tiene que ir evolucionando el juego de forma que la gente le sigue interesando invertir ¿no? así es insisto no es por ponernos así de que dejen de comprar la Games Workshop porque son malos no, 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 no pues es la naturaleza del juego y así es como funciona pero el hecho no está mal es el modelo y punto ¿no? y el hecho de estos juegos como dices y de lo poco que yo he revisado pues es que es eso tal cual no te piden una unidad de infantería que es lo que tú quieras ¿no? entonces ya ahí es más sencillo a lo mejor entenderlo de esa forma lo que yo pensaba en este punto también es es muy complicado o sea no hay manera de que te confundas por ejemplo si tú dices ok voy a jugar con mis Stormcast a tal juego si sientes que puede uno sacarse ese ese conjunto que traes ya donde tú ubicas a tus unidades de executors y de tus paladines y tus castigators y no sé cuántos más ¿no cuesta trabajo de repente que se te olvide que son esos? híjole pues no fíjate que fíjate por ejemplo yo Frostgrave que es un sistema de uno de estos tipos de sistemas yo estoy usando mis miniaturas de Conan que es algo o sea en este sistema de juegos y y pues tú dirás pues Conan es como está como en la cultura popular ¿no? Conan el bárbaro y todo lo que todos los todos los todos los personajes que tienen que ver con Conan pero pues no pasa nada que en lugar de que sea Pelias el mago de Conan pues sea un mago este genérico que jueguen Frostgrave ¿no? este yo no he batallado ¿no? en lo que en los que he jugado este yo siento que ahí la clave es también tratar de acomodar tus miniaturas al sistema que si queden pues no estirar tanto la liga pues a lo mejor si me explico y vas a batallar menos entre más se acomoden pues ¿no? quiero pensar que es lo que mencionabas al principio ¿no? este usar algo que se adecue sí porque esa era la parte que dije digo pensando hace un momento será complicado o sea no me confundiré decir hay estos güeyes que eran pero me imagino que tiene manera de amortiguar eso y ahora otro de los aspectos que mencionabas que para entrar y que muchas veces la gente se abruma con Hammer o cosas así pero lo que me surge y seguramente varios han de estar cuestionando en este momento sí pero ¿quién lo juega? ese es el otro aspecto es que muchas veces por ejemplo y saludos a Omar que se quejan cuando aquí o en las noches de pintura o algo hablamos de Hammer o me preguntan de Hammer y dicen es que es del único que hablan pues no no es que es del único que yo quiera hablar por ejemplo pero es lo que la gente conoce ¿no? es muy difícil que alguien que apenas va iniciándose en esto se acerque a una tienda y se haya puesto antes de hacer la tarea digo son casos contados y pues si él va a la tienda y ve Hammer dice ah pues yo quiero jugar esta madre ¿no? yo quiero jugar esto es lo que la gente conoce entonces ¿qué tan viable es por ejemplo que yo me organice con dos amigos o con un amigo nada más y empecemos a jugar esto? o sea si es compatible digamos o si da para ser una comunidad fácilmente que creo que ese es el tema más complicado porque tú vas a una tienda y no van a estar jugando Starbridge o Frostgrave o alguno de estos pues van a estar jugando los sistemas de ahí entonces ¿qué tan accesible es y para formar un grupo? ¿cómo lo ves tú esto? yo creo que ahí la gran perdón ahí la gran diferencia es el 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 un poco a lo que están abocados ciertos sistemas y eso estoy yo casi seguro me atrevo a afirmarlo sin sin tener este la prueba contundente pero te puedo asegurar que la gente que generalmente juega Warhammer tiende al lado competitivo y la gente que juega este este tipo de sistemas más agnósticos en miniaturas tiende más al lado narrativo ¿sí? entonces la gente que juega este tipo de sistemas generalmente él se lee las reglas y pone las miniaturas invita a un amigo y en una en una sentada en una hora le explica y ya están jugando ¿sí me explico? es mucho más fácil hacer eso algo que a lo mejor no puede hacer a lo mejor con un sistema un poco más grande o más masivo como como de ejércitos ¿no? porque ni modo que le diga ni modo que tú te compres dos ejércitos los pintes y le enseñes ¿no? imagínate a lo mejor te vas un año en eso a lo mejor lo puedes hacer pero te vas pues seis meses o un año ¿no? este entonces definitivamente si tiene que ver un poco que este tipo de sistemas son un poco más para rascar esa esa como ganas de jugar algo específico con tu grupo de juegos o con gente a lo mejor no son tantos juegos de comunidad aunque aunque a nivel a lo mejor en México no pero a nivel en otros lados pues muchos de estos sistemas ya han saltado a torneo y todo o sea porque ya se han hecho más populares ¿no? pero yo los veo todavía más como 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 un nicho donde donde es como jugar casi un juego de tablero ¿sí? este porque si yo ya tengo hay miniaturas de zombicide medievales y tengo un sistema de reglas lo leo pongo las miniaturas y oye y si hoy jugamos esto mira tú explicas se mueve así los dados funcionan así vamos jugando y tengo aquí un poquito de escenografía y pum lo montamos no quiero decir la palabra casual porque a lo mejor la gente piensa no pues son juegos como más sencillos o como más pero si es un hecho son juegos mucho más este cortos y divertidos este que 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 es lo que buscan entonces van más abocados a ese tipo de gente para a mí me caen como anillo al dedo porque yo soy más un jugador que le gusta como montarse una campaña con compas y hacer como una narrativa y acordarte de eso yo no soy un cuate que va y sale a las tiendas y juega con desconocidos que a lo mejor porque a mí no me gusta llevarme este digo de todo hay en la viña el señor pero a mí no me gusta llevarme como pues jugar un juego con alguien que que no me late tanto no estoy disfrutando el juego porque esa persona a lo mejor pues lo que le interesa es ganar y no contar una historia con las miniaturas y divertirse realmente sino que quiere que su ejercito destroce al otro al contrincante que no está mal pero es un enfoque más competitivo que narrativo entonces estos juegos es un hecho siento que en cuanto a comunidad pues no 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 hace mucho más si es difícil encontrar comunidad de wargames típicos pues siento que encontrar comunidad en este tipo de juegos a lo mejor pues depende más de uno que tenga interés invite gente y los pruebe y no pasa nada porque realmente le invertiste muy poco en dinero y en tiempo y a lo mejor jugaste dos o tres veces pero no pasa nada en cambio si pasas y te pintas dos mil puntos de ejército y en la primera jugada te das cuenta que a lo mejor no te gustó ese ejército venga tu madre pues a venderlo no sé siento que siento que es un tema de retorno de satisfacción contra tiempo y dinero invertido entonces es una apuesta que no te va pues no te costó nada a lo mejor gastaste 10 euros en un sistema de reglas y las minis pues usaste unas minis ahí de proxys no perdiste mucho y si y si y si encontraste híjole este lo puedes empujar en tu grupo de juegos y puede y puede darte mucho por muy poquito por muy poquito yo lo veo más así entonces estoy tratando de como de venderte la idea de venderle las ideas pero así lo veo yo no ahorita te digo vamos a hacer un paréntesis yo ya estoy encabronadamente enganchado con la idea o sea yo hasta estoy aviento ahorita algo al aire y digo lo bueno es que hay todavía tiempo para pensarlo pero amigos de tiendas que lleguen a escuchar esto Julián o cualquiera por qué no se arman una onda de no sé jueves la noche miércoles algún día entre semana de algún juego agnóstico y digo idea de negocio porque a final de cuentas pues puede ser un mismo sistema de juegos de los que ya venden donde las miniaturas se adapten porque a final de cuentas yo entiendo las tiendas valga la expresión tienen este tienen que ver negocio ¿no? pero pues el negocio igual no está solo en vender el sistema de juego en sí sino los monos entonces ahí puede haber posibilidades pero entonces lo tienen que impulsar pero bueno ahí cierro el paréntesis nada más si lo hacen acuérdense de invitarme por lo menos darme el crédito cabrones pero pero por ejemplo es que esa duda precisamente creo que atiende mucho lo que lo que dijiste ahorita que no es tanto de comunidades sino que es de lo que tú vayas haciendo como jugador y es que algo que yo he visto siempre bueno muchas veces cuando es lo pensar en introducir a alguien insisto a Warhammer ¿no? al 40k no es un juego que puedas explicar en 20 minutos así alguien que invitas a tu casa a jugar o que se encontraron para alguna razón y dices ay mira ahorita tenemos un rato porque nuestras señoras se van a ir a hacer las compras o a a la estética a peinarse no sé cualquier idea que se nos ocurra te voy a explicar un juego así en corto y nos podemos aventar una partida es difícil que lo hagas con Warhammer porque pues como dices tienes que tener dos ejércitos ¿no? y adentrar a alguien uno al sistema de reglas y luego a la dinámica del ejército es algo que es complejísimo pero si estos sistemas de juegos son más de pues conoce un poco de la dinámica del juego y ya el cómo se ven las miniaturas da lo mismo porque se juegan igual si es mucho más explicable y vuelvo al caso de los veteranos que decíamos hace un momento güeyes que ya tienen pues un ratote en el juego es muy probable que tengan o más de un ejército o un ejército enorme donde dices pues sabes que este el mismo ejército nos lo dividimos entre los dos ¿no? y nada más tú te presto estas unidades para que no se vean iguales a las mías y entre los dos nos podemos aventar una partida con un mismo ejército grande de Warhammer nos aventamos una partida de alguno de los juegos que vamos a platicar ahorita y es mucho más viable introducir a alguien ¿no? sobre todo de que lo expliques lo jueguen y el cuate que se lo estás explicando de perdidas disfruta el juego ¿no? porque yo si veo viable que llegue una persona y le expliques Warhammer y juegues a lo mejor a 500 puntos o en Age of Sigmar juegues a 500 puntos o 1000 puntos incluso yo creo que si se lo alcanzas a explicar pero que lo disfrute el otro híjole yo creo que no o sea porque no está hecho el juego para eso ¿no? o sea son sistemas más complejos que positivo que tienes que invertir tiempo y cabeza también ¿no? sí que te piden dedicación a final de cuentas para saber cuáles combos puedes armar con tus unidades pues implica que las conozcas ¿no? entonces alguien que se está acercando no va a poder exprimir eso por más mente abierta que traiga por más trucha que sea en los juegos pues no va a entender esos entretejidos finos que implican conocer el ejército una facción de cualquier bargain decimos Hammer por decir uno pero hay muchos donde lo bueno lo sabroso está en que sepa sacarle jugo a tu ejército ¿no? y que por eso tienen lo suyo pero de repente pensar en pues vamos a aventarnos algo corto algo tranquilo o algo con alguien que no conoce pues creo que eso ya es una alternativa ideal así es si por eso te digo yo ya estoy más que caliente ahorita y estoy pensando comprar alguno pero también algo de lo que vamos a ver ahorita que nos empieces a dar toda esa lista que traes es que hay muchos gratis ¿no? exactamente hay muchos que incluso son gratis es más son gratis o el precio ronda entre 10 y 24 dólares pues es que compre realmente un pdf si si o sea que dices pues no es nada no y más después de que ya ves los cuánto cuesta ahorita un pinche códex de novena de 40 mil son este más de mil pesos entonces creo que por un puro libro dices creo creo que como alternativa para pasar un rato no está nada mal pero bueno pues vamos a empezar ya con la lista yo creo porque esto se va a poner muy bueno y si quieres déjame José Miguel si quieres nomás déjame hacer nomás porque hablamos puras cosas buenas y no dijimos cosas malas entonces yo si tengo un negrito en el arroz todo suena muy bonito todo suena muy bonito pero si hay una cosa aquí que hay que dejar clara o sea yo además de además del sistema de reglas o sea que es un pdf que te compras y asumiendo que ya tienes las miniaturas porque tienes un kickstarter sobreproducido en miniaturas o porque eres un un cuate que ya está metido y tiene ejércitos de warhammer o lo que quieras este entonces asumiendo que ya tienes miniaturas vas a necesitar más cosas vas a necesitar una superficie de juego que si te quieres ver muy raspa pues puedes jugar en una mesa sin nada pero lo recomendable sería que tengas un mat de esos de neopreno que ya venden muy comúnmente aquí en México por ejemplo ¿quién es el querubo? en KRB Studio patrocinador oficial de este espacio busquenlo te puede vender un mat que a lo mejor te va a costar una lana pero está bonito temáticamente te va a quedar con lo que quieras jugar arriba de él quiero asumir porque pues tampoco hay mucho o es histórico o es sci-fi o es fantasía y este entonces si necesitas comprar un mat si quieres estirar la liga y la otra es que estos juegos ganan mucho y eso es una realidad por eso a mí me gustan también si les dedicas un poquito en la ambientación del juego porque tú o sea no es lo mismo jugar un juego donde pues a lo mejor estás jugando sobre una cartulina negra a que si estás jugando un juego de escaramuzas napoleónicas pues que estés jugando con a lo mejor edificios de la época un poquito de pastito por aquí un poquito por acá escenografía entonces estos juegos ganan mucho si los vistes y les das ese toque narrativo y como son sistemas muy abiertos pues aquí es un sandbox tú puedes poner la mesa lo más fregona que quieras o lo más escueta que quieras pero ahí es donde ganan o pierden mucho este tipo de sistemas agnósticos en el que tú la gente pase a lo mejor asumiendo que estás en una convención y diga uy manches que es eso hay unos caballeros montados en caballos jugando al lado de un castillo un río árboles manches que es eso yo quiero jugar adultos y niños entonces este juego para que la inmersión sea buena yo cuando los quiero jugar lo quiero jugar con mesas así que la gente se les antoja a jugar es decir que tengan un mat apropiado y escenografía apropiada ojo se pueden jugar sin ello pero yo siento que pierden mucho de lo que los hace más divertidos sobre todo porque como son sistemas agnósticos pues no es que te vendan escenografía o cosas muy específicas para adornar mesa porque precisamente son sistemas abiertos que tú metes lo que tú quieras entonces ojo de que pues hay que te demandan un poquito eso meter cabeza de cómo puedes vestir la mesa no es tan fácil a veces entonces vale la pena comentar eso buen punto es una una buena mención que hagas y por eso decía también tenemos que hacer un programa especial donde hablemos de escenografía porque pues tanto cualquiera de estos juegos que vamos a hablar como los otros sistemas ya establecidos y demás si la experiencia es muy distinta muy 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 distinta si usas un una mesa con escenografía con un mat como mencionas con con estos elementos que te envuelven simplemente el decir bueno voy a tener monos que disparen no que hay este ya sean este arcabuses o o rayos láser pues si tienes una mesa lisa no o que pusiste de escenografía una engrapadora y unas botellas de refresco pues no te vas a ver igual no y eso es en hammer o en sigma o en el que le quieras nombrar siempre siempre vas a ganar mucho con con una mesa que te envuelva que te dé la experiencia completa eso es algo que que yo también estoy muy de acuerdo contigo y es algo que que sugiero bastante que obviamente sé que tiene varias complicaciones digo de entrada a lo mejor comprar kits de escenografía pues hay unos muy bonitos pero que cuestan un dineral puedes mandar imprimir en 3d pero pues bueno también eso implica un dinero este puedes construirte cosas desde cosas con cartón con cardboard no cosas por el estilo hasta hacerte unas escenografías muy realistas como el trabajo que has hecho tú como lo que hace chomer entonces pero de cualquier forma que lo hagan yo también estoy de acuerdo con Jan vale mucho la pena irle dedicando obviamente insisto por eso es un tema que vale mucho seguir tirando después hay cuestiones de espacio de almacenamiento de buscar la forma óptima de buscar la manera el balance ideal es decir bueno cuánto puedo guardar cuánto puedo tener almacenado y cómo le puedo sacar la mayor cantidad de provecho pero qué bueno que lo mencionas para que la gente lo tenga en cuenta también y ahora sí que venga lo bueno ¿cuáles juegos has probado tú de entrada? mira los que yo he probado porque son estos son los que quiero probar primero porque son como los más comunes o los que más la gente ya se han hecho famosos y precisamente los tres juegos son publicados por un editorial bastante grande que es con la que quiero empezar que para mí es de las mejores editoriales que apoyan a sistemas abiertos de wargame con miniaturas agnósticas que es Osprey Publishing Osprey Publishing es una editorial que está especializada en hacer literatura militar pero histórica ¿sí? entonces tú puedes si tú tienes duda de cómo eran de qué color y qué funcionalidad tenían los uniformes que usaban no sé los soplitas en la Grecia Antigua y no sé qué hay un libro seguro de Osprey que te dice cómo vestir y para qué servía cada cosa que usaban los soplitas entonces es una editorial que es muy muy abocada a literatura militar análisis de batallas históricas y todo eso pero tiene una división de juegos tanto de juegos de tablero como juegos de miniaturas no es que venda miniaturas sino que saca sistemas de reglas para jugar este tipo de juegos con miniaturas y tres de los juegos que yo había probado son de esta editorial el primero es el Frostgrave que yo creo que es el juego más conocido yo pudiera decir Frostgrave es un juego de Joseph Maculo creo que es inglés el autor que es básicamente un juego de escaramuzas alta fantasía y el juego se enfoca en magos tú formas una banda de 10 miniaturas alrededor de una figura muy poderosa que es un mago el mago tiene su aprendiz que es un mago bajadito de huevitos y una serie de bandas alrededor de ellos que son rateros pueden ser ladrones bárbaros lo que quieras y esta banda va a una ciudad que está maldita que quedó cubierta por un hechizo hace muchos años en hielo que se llama Frostgrave tumba de hielo porque hay muchos haber olvidado en esa ciudad y entonces mucha gente va a tratar de encontrar tesoros olvidados tomos perdidos pergaminos magia encerrada y todo el rollo y este es un sistema de reglas que te permite recrear batallas donde dos bandas se enfrentan en un setting de una ciudad helada Frostgrave y básicamente vas en busca de tesoros y gana generalmente es un juego que tiene escenarios pero generalmente vas por tesoros que están representados por tokens en el juego y este es un juego que gana mucho si lo juegas en campaña porque Joseph Makulo como que trae mucho bagaje de lo que es el rol entonces Frostgrave tú puedes jugar un juego standalone o puedes jugar en campaña y tus magos a través de los juegos van subiendo de nivel entonces tu mago puede ser nivel 0 y después puede llegar hasta nivel 10 y entre más nivel tenga puedes aprender más hechizos que básicamente son en tu turno es una acción tirar un hechizo pero a lo mejor al principio empiezas con hechizos muy débiles y que posiblemente no los logres llevar a cabo porque eres inexperto pero conforme vas subiendo a nivel avanzando en una campaña narrativa tu mago empieza a aprender hechizos y tu demás banda que está construida alrededor de un mago tu aprendiz va subiendo con el mago a la mitad al 50% de lo que sube tu mago sube tu aprendiz y los demás son prescindibles tus ladrones se pueden morir y compras con dinero más ladrones más gente que te ayude a llevar a cabo lo que te interesa que es buscar tesoros en Frostgrave y es un sistema de reglas que está basado en D10 el sistema usas mucho dados D10 y pues en general la gente lo compara mucho con un juego que yo no conozco porque no es de mi tiempo que es el Mordheim que es un juego de escaramuzas basado en fantasy que era de Warhammer de hecho y mucha gente lo compara dicen que el Maculo se tuvo mucho las ideas de Mordheim que es un juego que mató World Games Workshop precisamente porque la gente empezó a usar miniaturas de otros sistemas para jugar Mordheim y dejó de comprar miniaturas de Warhammer y dicen que por eso mataron a Mordheim y dicen que este Maculo cuando sacó el Frostgrave tomó mucho de las ideas de Mordheim porque es básicamente lo mismo en Mordheim el tema incluso es parecido entonces este juego yo quería iniciar una campaña y fue el primero que quería jugar pero se vino el COVID entonces me puse a sacar las reglas jugué nomás un juego y ya no pude jugar más pero por ejemplo no compré ninguna miniatura lo único que hice fue hacer un poquito de terreno y lo estoy usando las miniaturas del Conan que es un juego de mesa de tablero que trae un chorro de miniaturas pero trae muchos magos trae monstruos y como es un juego que te puedes encontrar en la ciudad esta te puedes encontrar cualquier tipo de monstruos desde vampiros hasta lobos hasta yetis Conan te da todo ese rango de miniaturas entonces no tuve que comprar nada simplemente estoy usando las miniaturas del Conan y a veces meto algunas de Warhammer incluso de Age of Sigmar y con eso hice mi banda porque las bandas son de 10 son 10 miniaturas por banda incluyendo al mago y al aprendiz incluyendo al mago y al aprendiz son el mago aprendiz y 8 secuaces y hay una lista que tu puedes comprar y obviamente el otro el otro contrincante pues trae sus otras 10 miniaturas y nada más entonces algo que quiero nombrar es que este sistema de reglas de Osprey se llama Osprey Wargame Series entonces es un sistema que se hizo famoso porque todos los todos los sistemas de reglas abajo tienen como una línea azul donde viene el nombre del juego aquí dice Frostgrave y está así todo el fondo azul entonces la gente comúnmente le dice la línea azul de Osprey y todos son iguales son sistemas de reglas de juegos agnósticos este que no tienen más de 65 páginas el reglamento y tú dices oye pues no tampoco es tan poquito y yo te diría si suena que es mucho pero toma en cuenta que en esas 65 páginas te dan como todo el background del juego te dan las reglas del juego y te dan todos los stats de las miniaturas que puedes meter en el juego sus atributos de movimiento sus atributos de ataque que dados usan bla 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 entonces realmente si te vas a reglas del juego son entre 10 y 15 páginas y no más de eso entonces son muy sencillos de leer y es para todos toda la serie azul de Osprey de todos los que ahorita nombremos no pasan de 65 hojas entonces este juego es un juego que se juega mucho que mucha gente conoce te aseguro que en México mucha gente lo juega aunque no los conozcamos porque yo a veces publico y me dicen ah yo juego Frostgrave y me dicen incluso aquí en México si de hecho el Frostgrave es uno es uno el único nada más que yo he visto un día que cuando vino Sergio Adrián aquí a México fuimos allá a Red Queen y si no mal me equivoco era Palomino quien estaba jugando Frostgrave saludos si llegas a escuchar esto pero así nada más para ir siguiendo un poco lo que está diciéndonos este Jan si ustedes buscan en Amazon Osprey Wargames precisamente les van a ver un montón de portadas con la línea azul abajo y madre de Dios se ve que hay que digo ahorita este continuamos con la lista que nos traes pero veo que hay uno de Rebels and Patriots que es de se ve que Guerra Americana otro que es como de Guerra Civil Americana Fantasía uno que es como Piqueros Pikeman's Lament que se ve que es así como tercios españoles hay o Marte Hablan güey si hoy viene uno de duelos de espadachines de Ronin's de naves espaciales el Ronin's de dioses y cosas medievales así es fantásticas futurista no me chingues hay una barbaridad y no sé si vengan los precios creo que ahí te dan 400 pesos cuesta yo creo que el libro más o menos en promedio más o menos aunque muchos vienen en Kindle y es que no sé si algunos estén disponibles aquí pues más barato 400 pesos es si lo pides el libro físico en el sitio de Osprey están en 10 euros si como 400 pesos pasta blanda en 389 y si lo pides en Kindle yo creo que más barato si en Kindle están menos de 200 sangre de dios y si lo pido en Kindle luego lo puedo imprimir claro lo conviertes de ¿cuál es el formato Kindle? ya no me acuerdo lo conviertes a al otro formato y luego lo imprimes al PDF madre porque ya me vi imprimiéndolos los llevo a engargolar continúa continúa Jan porque esto va a acabar mal Frostade ¿cuál es el que sigue? ese juego yo puedo hablar de él porque lo he jugado otro que he jugado que también quería jugar es uno que también suena mucho que es el famoso Gaslands sí claro bueno quiero hacer una mención aquí tanto el Frostade como el Gaslands que es el que ahorita voy a nombrar un poquito son juegos que pegaron ya tanto que Osprey ya lo sacó de su línea azul y ya hay versiones de lujo o sea ya es pastadura ya tiene muchas minilibros donde puedes hacer como más campañas es decir como son los juegos agnósticos que más les ha pegado específicamente a Osprey ya los ha ya ha sacado como unas ediciones un poquito más trincaditas como más de lujo por así decirlo por ejemplo Frostgrade el año pasado hicieron un revamp y sacaron una versión ya pues este le dicen segunda edición pero no crean que cambiaron las reglas simplemente tomaron 10 años de feedback de que mucha gente lo jugaba y le movieron poquitas cosas para mejorarlo en el caso de Frostgrade que es Gaslands Gaslands es un juego de Mike Hutchinson que recrea escaramuzas en un mundo post apocalíptico pero usando carritos y cuando digo carritos puedes usar Hot Wheels e incluso puedes usar Micro Machines si bajas la escala no sé si existen los Micro Machines pero en mi tiempo existían claro en mi tiempo también y digo sé que muchos han de tenerlos si se ponen a buscarle un poco de imágenes del Gaslands van a encontrar este carros a la Mad Max este trincados este con torretas arriba este con las ventanas rotas pero protegidas con alambre con con los frentes este con bulldozers etcétera etcétera son como carreras este como death races como carreras donde los carros pues traen armas montadas y pelean entre ellas y es como un show televisivo que es como 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 para el entretenimiento de las masas no todo el mundo post apocalíptico pero lo interesante es que lo que usa son carritos de Hot Wheels todo el mundo obviamente compra carros de Hot Wheels que te cuestan una nada y los despintan y luego los pintan el famoso estilo grim dark que los empiezan a raspar les empiezan a poner armas este con la impresión 3D que ahorita está de moda pues imprimen torretitas llantas más grandes los modifican y hay gente que hace obras de arte con los carritos la otra es que los compres y los jueires así como vienen no pasa nada porque tú puedes simular que traen las armas que traes porque finalmente tú tienes una hoja donde tienes qué tipo de carro tienes y qué armas trae entonces pues te digo puedes hacer la abstracción hasta ahí o puedes irte al detalle que quieras yo ese juego tuve oportunidad de jugarlo y está interesante porque es un juego donde los carros se van moviendo con plantillas entonces en lugar de tú medir porque generalmente los wargames el elemento más importante es la famosa cinta métrica porque se mueven en pulgadas reales o en milímetros si juegas a 15 perdón o en centímetros si juegas a 15 milímetros pero generalmente los 28 milímetros y 32 heroico se juega en pulgadas los movimientos pero aquí en gas los carritos se mueven en lugar de en centímetros te imprimes unas plantillas que el que yo jugué lo jugué con un amigo con el Alex que le mando saludos pero él tiene una impresora 3D entonces se trajo las plantillas impresas y pintadas entonces se veía bien perro porque las plantillas son curva entonces imagínate una plantilla así como redondeada que pones enfrente de tu carro y da una curva y donde termina la curva mueves tu carro y obviamente el carro hizo una curva pero hay una curva cerrada hay una curva menos cerrada hay una recta hay una recta larga una recta corta hay una maniobra como de derrape y lo interesante es que en función de en qué cambio vaya tu carro que tú tienes que gestionar las velocidades de tu carro puedes tomar curvas más cerradas curvas más abiertas hacer carreras rectas más rápido o más lento por ejemplo si vas en quinta pues no puedes hacer una vuelta de curva cerrada la plantilla está prohibida tienes que usar una plantilla que te permita pues a lo mejor hacer algo propio de un carro que va en quinta que a lo mejor es dar un tirón largo avanzar mucho y el juego todo el juego tú te vas moviendo y vas tirando una serie de dados customizados o puedes usar dados de 6 pero también el Alex traía los dados impresos con los símbolos especiales y los carros empiezan a generar desgaste y empiezan a derrapar y hay choques y lo resuelves como si fuera un combate de miniaturas los choques dependiendo si le chocaste de lado por atrás por enfrente lo puedes hacer derrapar los carros explotan y los pierdes y generalmente juegas carreras entre 3 carros por bando depende de lo que quieras jugar y finalmente gana el que llegue primero a la meta el carro que alcance a llegar porque generalmente te destruyes porque te vas disparando y construyes una pista que puede ser redonda o puede ser un 8 o te digo sky is the limit porque con el terreno que quieras tú puedes construir lo que quieras nosotros pusimos muchísimo terreno usamos usamos escenografía incluso de Warhammer hay unos como pipes que venden los de Warhammer y los pusimos como si fueran demarcando la carretera y mi compas imprimió hasta unos como donde ponen la publicidad grande ¿cómo se llaman? billboards sí como billboards pero así nunca cola haciendo referencia a fallout y cosas así y era más un setting como Mad Max pero tú le vas a hacer un setting grim dark porque realmente post apocalíptico te da mucha mano de maniobra en lo que tengas en tu mente puede ser oscuro puede ser Mad Max más sci-fi pero en sí es un juego de carreras donde tú disparas y la madre y lo puedes jugar otra vez una sola vez o puedes hacer una campaña donde tu carro conforme vas ganando carreras tu equipo de carros va accediendo a comprar nuevas armas y nuevas protecciones que tú después si tienes el tiempo pues le puedes ir metiendo al carro físicamente esas protecciones lo puedes ir conforme avanzando la campaña lo puedes ir protegiendo ¿no? entonces ese juego yo nomás lo jugué lo jugamos tres carreras así de tirón y nos tardamos yo creo que la primera nos tardamos un rato porque me explicó el juego el Alex y nos tardamos yo creo que una hora una hora quince y ya las otras dos carreras nos tardamos cuarenta y cinco minutos estamos muriendo de la risa jugado a dos pero puedes jugar a cuatro o buscar a quien trae dos carros a lo mejor y hay unas hay unas misiones narrativas súper divertidas donde por ejemplo hay una donde tienes que proteger un carro que trae una carga valiosa tú ponle la historia que quieras arriba y trae a sus guarudas y el equipo contrario tiene que entrar al board al terreno y tratar de parar ese carro y robarle la carga valiosa entonces gana si lo robas y pierdes si bueno gana el otro si logra llevar la carga valiosa al otro lado del lugar y te digo hay escenarios de ese estilo que crean mucha valiosa al juego y es un juego bien divertido o sea apenas escarabamos poquito de lo que el juego ofrece porque teníamos ganas de jugarlo pero es un ejemplo de un sistema que necesitas las reglas y carritos carritos y es todo y puedes jugar todo eso un saludo a Batsarro si estás oyendo esto seguramente sí porque él fue el primero en mencionarme alguna vez el Gaslands y es uno de los grandes y largos pendientes que tengo y he comprado una cantidad de carritos desde que supe de su existencia voy al super a donde sea que me encuentre Hot Wheels y digo ay mira este si le pusiera yo aquí unas guardas una ametralladora se veía bien chingón y tengo como 20 carritos que he comprado desde entonces y pues nada pero sí el pinche Gaslands se ve que está muy chingón y lo interesante cuando lees las reglas del Gaslands él te da el perfil de carro y generalmente te dice si el carro es un carro tipo Monster pues utiliza un carro que sea grande a lo mejor una camioneta o una 4x4 pero hay carros que son más como le llamaba Derby o no lo llaman que son carros como más rápidos más chiquitos entonces en los perfiles de los carros pues este te digo son como muy generales para que te den como la maniobra de acomodar qué tipo de carro quieres meter porque puedes meter desde tanques hasta motos carros bochos lo que tú quieras y nomás lo vas acomodando en el perfil que te da y te da como unos 20 perfiles de carro y después de esos carros tú les compras las armas y los upgrades que te van costando un sistema de puntos no dije eso pero todos estos sistemas funcionan igual todo tiene un valor en puntos y construyes a un tope de puntos todo funciona así el frost grave es igual tienes un dinero tienes un tope de dinero para gastar en tu banda lo puedes ver con puntos y aquí es igual aquí tienes dinero que gastas para comprarle upgrades y comprar carros y así es como balanceas que mi banda de carros aunque sea distinta a la tuya como suman el mismo número de puntos esté balanceada porque el que hizo las reglas trata de que todo sea balanceado aunque sean cosas totalmente asimétricas pero ese es el Gaslands para que le echen un ojito listo ah bueno de una vez cabe mencionar toda esta información que nos está compartiendo Jan va a estar en un listado en mi sitio web en enfermopornosjuegos.com ahí voy a publicar un artículo acerca de wargames agnósticos para que con calma puedan irlos viendo y el tercero que he jugado que también es de Osprey es el famoso Lion Rampant que ese juego yo desde que lo vi me enamoré o me llamó la atención más que nada y después me enteré que uno de mis con el que estoy jugando más o con el que suele jugar más que es el Alex el Dain le traía ganas y me dice que él había comprado el Juana de Arco precisamente para jugar no Juana de Arco sino para jugar el Lion Rampant porque el Lion Rampant es un juego de Daniel Mersey también de Osprey Game de la serie azul que recrea es un sistema de reglas para jugar batallas medievales históricas y cuando digo medievales pues estira la liga cualquier cosa que tenga armadura plateada y una espada o una pica o un arco o un caballero montado en caballo que no vaya nada de pólvora pues estirando la liga lo puedes meter como medieval entonces el juego te digo estos juegos son tan flexibles que te dicen tú puedes jugar la escala más común que es la de 28 milímetros o la de 32 si juegas Guajava es tan flexible estos sistemas que te dicen tú puedes jugarlo incluso con 15 milímetros pero en lugar de hacer las medidas en pulgadas haz las medidas en centímetros no pasa nada entonces el Alex y un servidor nos pusimos a pintar todo lo que teníamos bueno algunas cosas de Juana de Arco hicimos varios ejercitillos de 15 milímetros y jugamos este juego con el Juana de Arco usando el sistema de reglas de Lion Rampan hicimos batallas medievales donde dos fuerzas de aproximadamente 40 miniaturas por bando se enfrentaban y hacían las cargas y todo en un sistema de reglas muy sencillo muy fácil de explicar y que muy rápido le hallas y el cuate se mete a darle a distinguir el tipo de perfiles porque has de cuenta que te digo que estos juegos como que simplifican las cosas para que entres rápido porque te dicen mira solo hay tres tipos de monos hay monos que disparan hay monos que hacen melee y hay monos que están montados y todas las miniaturas tienen que caber en esos tres grupos entonces ya eso te ayuda a estructurar el juego porque si tengo un cuate en caballo con una lanza entra en los monos montados si tengo un cuate con un knight con una espada entran los monos de melee a pie y si tengo un arquero pues entran los monos que disparan y no hay más son esos tres son esos tres perfiles y tú dirás oye pues qué chiste no más hay tres perfiles no cada perfil después tiene una cierta customización si por ejemplo en el perfil de monos a pie puede haber el men at arms que le llama que el men at arms es un mono que tiene un entrenamiento militar importante entonces su perfil es un poquito más alto al que es el pisan el cuate del pueblo que reclamaron que le dijeron oye hay una guerra vente a pelear porque necesitamos hombres y su perfil es muy bajo y su bravery es muy bajo generalmente sus tiradas de moral van a salir corriendo a la primera ¿se explico? entonces con muy poquito y con una estructura muy básica rápido entiendes el juego aunque nunca hayas jugado porque es muy fácil ver ah está caballo pues entra entra en la clasificación de hombres a caballo y ya después a lo mejor tienes que ver en tu perfil en tu hoja donde tú armas tu ejercicio y yo chiquito porque es un skirmish de ejército mediano no creas que son ejércitos gigantescos pues tienes que ver que si tienes varias unidades a caballo pues tienes que ver cuál es experta o sea cuáles son caballeros o cuáles son mercenarios o cuáles son este bla 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 y el juego tiene unas mecánicas bastante interesantes pero es un juego que lo leímos los dos las reglas llegamos lo platicamos poquito y estamos jugando los 15 minutos obviamente ya teníamos montada la mesa yo hice escenografía hice una escenografía con pastito con montañas y todo para que se viera chingo y nos echamos tres partidas en una tarde y nos pasamos divertidísimo y era la vez que lo jugábamos obviamente ya habíamos leído la regla los dos y los dos pues tenemos un poquito de bagaje entonces te digo Lion Rampard es un juego que te permite hacer todo eso y el sistema de reglas cuando Daniel Mercer incluso cuando está leyendo las reglas dice lo que yo quería hacer es que la gente pudiera jugar un juego que tuviera profundidad y se diferenciara pero que fuera accesible que lo pudieras jugar y que lo pudieras jugar si tienes las miniaturas a la mano entonces tú dime a cuánta gente no le llama la atención o no le gustaría jugar con monitos de plástico de que es lo que más la gente dice cuando dices fantasía pues caballeros si me explico como que todo el mundo automáticamente o la cultura popular se remonta siempre a eso tanto así que pues el Señor los Anillos y las grandes franquicias pues están mentadas en algo medieval pero con magia por así decirlo Lion Rampard es un juego que recomiendo mucho que le echen un ojo porque lo puedes jugar este pues te digo compras el libro y si tienes por ejemplo el Juana de Arco que trae miles de miniaturas ya con eso puedes jugar este sin ningún problema entonces este esos son los tres juegos que yo les trae muchas ganas y que que me esmeré el año pasado este por mínimo darles una jugada este por sacarlos a mesa porque me llama la atención y te digo lo que me dejaron fue una muy muy buena sesión de juegos divertida y con ganas de jugar y de y de que si una persona viene a mi casa se lo enseño y lo jugamos en el momento este que los recomiendo muchos son de los que puedo hablar con conocimiento de causa porque los he jugado todos los que siguen este son juegos que traigo en el radar que que vale la pena que los conozcan para que vean la variedad que se puede encontrar en este tipo de sistemas agnósticos y que creo que lo que va a ser muy interesante de esto que nos vas platicando que es lo que mencionábamos hace rato de aquí ya puedes ir pensando ahorita yo creo que cada quien cuando vaya escuchando esto se va a ir dando una vuelta a ver su colección de miniaturas y dice a ver o bueno de juegos como dices a ver yo tengo este el Juana de Arco podría jugar esto o tengo tales y tales y tales monos pues podría jugar sin mucho problemas esto o aquello o empezar a ver de acuerdo a lo que ya te has ido construyendo porque insisto todos tenemos una colección grande de algo no necesariamente tienen que ser wargames pueden ser miniaturas o incluso ya puedes ir pensando decir ok yo tengo no sé voy a pensar una tontería pero yo aquí estoy viendo mi Blood Bowl tengo el equipo de los Necromantic Horrors un montón de muertos a esos me imprimo un pinche mago lich en 3D y ya tengo un equipo para Frostgrave ¿no? así es ondas por el estilo dices ya puedes ir pensando uno de estos y uno de estos y puedo preparar un juego de tal sistema y ese último punto que mencionaste insisto para mí es el que es clave el que dices llega alguien a mi casa y en una media hora ya le puse la idea básica de las reglas y nos podemos empezar a jugar una partida eso suena bastante interesante así es entonces si quieres mira te voy a nombrar de la misma Osprey pero ahora nomás te voy a nombrar así rapidito de pasada que pueden encontrarse en esta famosa línea azul y algo que no dije por ejemplo cuando dije Frostgrave yo puse aquí en mi archivo minis recomendables o minis de conocimiento popular que puedes usar por ejemplo para Frostgrave yo puse puedes jugar con minis del Conan puedes jugar con minis del Zombicide Black Plague si juegas Roll de seguro tienes miniaturas de Duñez en Dragons con eso puedes jugar Frostgrave si juegas Warhammer y tienes ejércitos de Age of Sigmar con eso también puedes jugar Frostgrave entonces ya te di varias opciones para que Frostgrave puedes jugarlo nomás hasta las reglas el Gaslands el Gaslands pues digo es muy específico porque es de carros pero pues Hot Wheels en todos lados baratos o cualquier carrito no importa y el Iron Rampan a lo mejor es el que más batallarías porque son ejércitos de la edad media si este yo usé las del Juana de Arco que son la guerra entre Francia y entre franceses e ingleses no la guerra de los 100 años este pero digo ahí a lo mejor si te interesa el periodo y quieres y quieres pintarte algunas este miniaturas medievales pues haces de un kit y puedes jugar Warlord Games por ejemplo creo que es una muy buena opción que tienen bastantes periodos históricos así es Perry Miniaturs Warlord Games North Star Games Futsour Miniaturs hay muchas sobre todo en Inglaterra que es donde más se juega esto este y aquí hago por ejemplo si tú dices ok me llama la atención Lion Rampart Lion Rampart es un juego que le pegó tanto al Daniel Mersey que después hizo lo mismito bueno no lo mismito tweakó un poquito y sacó un famoso que se llama Dragon Rampant en lugar del León Rampante sacó el Dragón Rampante y haz de cuenta que hizo tomando las reglas del Lion Rampant sacó un sistema de juegos para que la gente lo juegue pero con miniaturas fantásticas entonces ahí te abre el espectro ahí si tienes Age of Sigmar D&D lo que quieras ahí puedes jugar ya Dragon Rampant y es el mismo juego pero ahora los perfiles se abren un poquito más en lugar de ser hombre a caballo pues aquí hay monstruos monstruos humanoides más chicos no sé como que metió todo lo de fantasía con el mismo sistema de reglas del Lion Rampant aparte si sabes jugar Lion Rampant Dragon Rampant vas a aprender a jugar muy rápido porque son muy pocos los cambios que hace el cuate y por ejemplo haciendo el simil el cuate que hizo Gaslands el Mike Hutchinson este año de hecho salió un juego que se llama Avillion Sands ya lo pueden comprar y este es batallas de naves interestelares que te estoy diciendo hizo lo mismo hizo lo mismo porque cambian las cosas pero agarró mucho de lo que aprendió en Gaslands y lo pasó al espacio con naves que te estoy diciendo que si tienes naves de la X-Wing de Armada o de cualquier otro sistema de naves de sci-fi puedes jugar un sistema agnóstico de miniaturas con este sistema de reglas que se llama Avillion Sands y son batallas interestelares con naves entonces suena suena interesante o sea que tal si tus naves de X-Wing ya las puse en otra cosa o lo de Armada que tengas o uses el instructor o Battlefield Commander de Battlefield Gothic así es hay mucho bueno otros ejemplitos interesantes tú miras oye pero a mí eso de fantasía se me hace como más ñoño no me late tanto el rollo bueno pues si tienes un juego más histórico ahí te van unos cuantos para que te des unida de todo lo que hay voy a empezar así rapidito por ejemplo hay un juego que se llama Men of Bronze hombres de bronce que el diseñador es Eric Farrington igual de la línea azul de Osprey y estas son batallas antiguas de griegos o plitas es decir es un juego de skirmishes que si tienes si tienes miniaturas o quieres hacerte yo quiero pintar o plitas griegos o cualquier ejército de esa época que pelean con los griegos espartanos ah bueno pues hay un sistema que se llama Men of Bronze y puedes replicar batallas a un poco aquí digo escaramuza skirmish ejército medio puse en mi archivo cuando lo suban significa que son batallas no masivas pero tampoco tan chiquitas entre 20 25 30 miniaturas por bando o hasta 40 si lo sirves de hecho los sistemas son muy abiertos como que te dicen bueno pues puedes escalarlo más puedes hacerlo hasta la mínima o hasta la máxima ok ahí tienen uno otro por ejemplo hay un juego que se llama Rebels en Patriots este juego es de Daniel Mersey el mismo que hizo el Lion Rampan y el coautor es Michael Leck y este juego se llama Rebels en Patriots y el juego trata de escaramuzas pero en la guerra civil americana entonces si tú eres un amante y has leído mucho de la guerra civil americana y te mueves por pintar uniformes del norte no me sé mucho de la guerra civil americana pero de los confederados y los confederados y los unionistas no sé cómo le llaman la unión verdad este ah bueno pues hay un sistema de reglas que lo puedes comprar y puedes poner esas minaturas en el tablero y necesitarás poquitas no muchas porque todos estos juegos son más contenidos este por ejemplo hay otro que se llama Outremer Fate and Blood este es un juego de Jamie Gordon igual de la línea azul que son escaramuzas pero ahora en el tiempo de las cruzadas ¿a quién no le llama la atención las famosas cruzadas defender la fe en Jerusalén este el fanatismo y todo ese rollo ah bueno pues tienes miniaturas de esto o quieres comprar y pintar miniaturas y un sistema donde las puedas jugar pues cómprate este sistema de reglas ahí va otro este Chosen Men los hombres escogidos es un juego de Mark Latam que Mark Latam es el cuate que hizo por ejemplo un juego que no tiene nada que ver con esto pero es un juego que hizo es el que hizo el juego de escaramuzas de Skyrim de este juego famoso de computadora de Bethesda de videojuego para que vean cómo se van cruzando los autores bueno Mark Latam tiene un juego que se llama Chosen Men y son escaramuzas en la era napoleónica entonces tú dices uy es que me muero por pintar monitos napoleónicos con sus saquitos azules y los sombreros negros y todo el rollo ah bueno pues hay un sistema de reglas que se llama Chosen Men y otra vez son batallas a baja escala en el tiempo napoleónico a ver quiero hacer a lo mejor si no quedo claro todos estos juegos son a nivel escaramuza es decir son unidades pequeñas y las misiones son contenidas porque de todo esto que no es el tema del podcast que me invitaste a hablar pero obviamente hay sistemas de grandes batallas napoleónicas hay sistemas de grandes batallas ambientadas en la antigüedad pero eso es otra cosa y generalmente esos juegos también son muy flexibles en qué miniaturas puedes meter pero todos estos que estamos nombrando aquí tienen que ver con baja escala porque precisamente son juegos para que salgan más rápido a mesa ese fue el enfoque de los que yo estoy aquí nombrando ¿qué más hay? hay un juego que se llama The Men Who Should Be Kings los hombres que deberían ser reyes que es un juego de Daniel Mersey también el mismo que hizo Lion Rampan que ya dijimos y este es Escaramuzas en las guerras de colonias inglesas ha sido más específico entonces es todo el periodo de conquista inglés que duró de no soy experto en historia pero según yo es cuando se hicieron de todas sus colonias en África en la India la guerra de los boxers todo eso aquí hay reglas para que puedas recrear ese periodo histórico otro más Poseidon Wars este es un juego de John Lampshed y este es batallas navales en la época antigua entonces si tú quieres jugar batallas con barcos de Fenicia y de los ya no me recuerdo mis clases de historia pero batallas en agua con barcos pero de la antigüedad pues es un sistema de reglas que te permite hacer eso otro más Fighting Sail de Ryan Miller este es batallas navales pero ahora en la época famosa de 1735 a 1815 que es más o menos pues lo de los piratas o es una parte importante del periodo de los piratas si es un sistema abierto para que juegues batallas en la época de la piratería y tú dices y tú dices no pero lo que yo quiero jugar es eso pero en tierra pues también hay uno que se llama On the Seven Seas por los siete mares y este es de Chris Pierce y este es guerras para jugar en la era de la piratería de 1500 a 1730 no más que estés en tierra ¿sí? entonces te digo de todo hay güey hay otro que se llama eso está en francés es Angard que es como en Guardia ¿no? es un juego de Craig Woodfield que son escaramuzas de espadachines mosqueteros tal cual donde la donde la donde la destreza marcial aunque ya había armas de pólvora este era más importante ¿no? o sea todavía era la gente respetaba mucho al famoso espadachín ¿no? a pesar de que ya ahí tienes un juego para ti güey y el mismo Craig Woodfield cuando hizo este juego este lo hizo porque había hecho otro que le pegó que se llama Ronin que es lo mismo pero son escaramuzas en la era Samurai ¿sí? entonces son dos juegos de diferente este adaptación histórica pero que tienen que ver con con un sistema de reglas muy parecidos porque finalmente son pocas miniaturas con con muy diferenciadas en stats ¿no? que me quiero pensar pues que que es para representar que son o mejores o peores espadachines o son mejores o más buenos en ciertas áreas pues de la de la espada ¿no? que yo no soy experto aquí Omar nos puede a lo mejor decir un poquito más este saludos al buen Omar ¿qué más hay? este bueno todos esos que dije por ejemplo son juegos para jugar o recrear escaramuzas este con miniaturas abiertas en en todos esos periodos históricos y y te digo esos son los de Osprey ¿no? si te pones a investigar te puedo asegurar que hay uno más específico y y Osprey tiene más pero ahorita estoy diciendo los que a mí me han llamado la atención voy a nombrar unos cuantos más de Osprey que también están interesantes por ejemplo hay uno que este yo le puse como moderno porque se llama Black Ops este es un juego de Guy Bowers y y en la descripción le puse espionaje táctico güey haz de cuenta que es un juego que te da un sistema de reglas para hacer un juego de escaramuzas pero que esté enfocado en la infiltración y lo primero que me viene a la mente a mí que estoy ya más grande fue Metal Gear Solid o sea el Metal Gear Solid juego de escaramuzas güey porque cuando cuando te pones a ojear el Black Ops este ves que el Guy Bowers que hizo el sistema de juegos hace la escenografía para su juego y no sé se ven las fotos donde está como una oficina como una oficina con cubículos y están como los monos escondiéndose atrás de las paredes pero aquí no se trata de tirar balazos a lo tonto sino de meterte poco a poco y no sonar las alarmas y después activar algo y después ya que vengan los balazos y lo que quieras no sé se me hizo súper súper interesante a mí eso ¿no? este el famoso Black Ops y luego ¿qué más hay? por ejemplo de fantasía también hay unos que vale la pena nombrar este hay uno que se llama Broken Legions es un juego de Mark Latam este que este es escaramuzas fantásticas en el Imperio Romano está loquísimo porque este fantásticas fantásticas lo que hace este cuate es que según esto durante el Imperio es el setting es que estás en el Imperio Romano y detrás de todo las legiones están peleando por conquistar terrenos para Roma y lo que quieras pero en el corazón del Imperio Romano abajo en el subsuelo en las catacumbas en todo ese rollo hay monstruos fantásticos y hay una hay una legión especial entrenada para cazar esos monstruos es la historia entonces ¿qué necesitas para jugar esto? necesitas miniaturas históricas que sean legiones o sea o pretorias legiones lo que quieras y monstruos mitológicos demonios y lo que quieras puedes usar el Mythic Battle Pantheons Black Plague incluso del Zombies y un poquito de miniaturas históricas de romanos que hay para tirar para arriba pero está interesante el setting que te digo que hay mucho y luego hay otros juegos por ejemplo hay un juego que se llama Rogue Stars es un juego de Andreas Figiloy como que es italiano no sé qué y esto está interesante porque es escaramuzas entre piratas espaciales y aquí es como Han Solo haz de cuenta o Rogue Trader no sé algo así haz de cuenta pero abierto entonces aquí todas las misiones tienen que ver con bandas que se pelean cargos valiosos en naves en el espacio bla 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 y hay misiones narrativas y de campaña para jugar todo eso yo aquí puse por ejemplo si tienes Zombicide Invader que es el último ya tienes las miniaturas para jugar este juego si tienes 40k pues también ya tienes las miniaturas para jugar este juego claro y un Imperio del Assault por ejemplo un Imperio del Assault personajes de Liyo no claro hasta las naves puedes ahí representar las denas si tienes el Imperio del Assault o el juegos de Star Wars luego hay otro muy loco de este mismo diseñador de la Andrea que se llama A Fistful of Kung Fu y este es escaramuzas para películas de artes marciales estilo Hong Kong entonces tú y yo que somos más o menos de la camada yo tengo 38 años creo que tú estás por ahí más o menos pues que veíamos las películas de Bruce Lee de Chuck Norris incluso pues dame cuenta que este juego está hecho para que tú hagas el set de reglas para que le pongas stats a un Bruce Lee y se ponga a tirar golpes contra otras miniaturas y juegas contra contra bandas este en un setting de China donde tú quieras está interesante no 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 es que seguro encuentras una miniatura de Bruce Lee o de Chuck Norris en 3D y ahí tienes ya te hice la chamba hay un juego ahorita hay un juego muy famoso de tablero que busquen lo que se llama Street Masters y es un juego que trae muchísimas miniaturas y el juego trata de eso de batallas pero es un juego de tablero no es un juego de abocado a miniaturas pero el juego está lleno de miniaturas y trae puros luchadores al Street Fighter así el típico chino tirando la patada el típico Ken y la maíz es como es como una mezcla rara moderna de artes marciales y todas esas miniaturas del Street Master si tienes ese juego por ejemplo están pintadas para jugar aquí este juego a Fistful of Kung Fu y ya encontré el juego lo busqué inmediatamente ahorita en Amazon en Amazon lo compras en la lista de agnósticos ahí debe estar entonces este está interesante luego este mismo autor este autor Andreas Figiloy tiene otro que se llama Of Gods and Mortals y este está padre porque son puras escaramuzas escaramuzas de guerra mitológica y el cuate te agarra los principales panteones típicos del saber común no sea el griego el egipcio y les da stats a todos los dioses mitológicos y a todos los semidioses para que los puedas pelear en escaramuzas no sea Zeus con todos sus semidioses contra los dioses del inframundo Hades y las 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 que tejen el destino no sé todos los héroes de la mitología que quieras hay stats en este sistema de reglas para que los puedas pelees y aquí se me vino rapidito a la mente pues que minis puedes jugar con esto pues hay un juego famoso que se llama Mythic Battle Pantheon que precisamente todas las miniaturas tienen que ver con el panteón de dioses mitológicos puta pintado para esto incluso el Conan incluso tienes el hecho Sigmar pues ahí estirando la línea pues agarras alguna miniatura para inventar Zeus y para Hydra y lo que quieras entonces y bueno aquí le voy a parar con lo que es Osprey porque si se meten a la página de Osprey van a encontrar todavía mucho más yo como que yo anoté los que a mí me llaman la atención y que más o menos puedes encajar en algunos en algunos sistemas o con algunas miniaturas de uso común le digo yo si ya estás metido un poquito en esto y no sé traigo otros juegos ya no muchos que me llaman la atención que son más indie José Miguel no sé si quieres que los platique así rapidito o tú dime porque a mí me emociona y también pues no me para la boca mira dale dale no nos cobran los megas creo ahí te va mira por ejemplo yo traigo mucho en la mira un publisher muy indie que se llama God's Eye King como el ojo del dios rey y este este se ve que es un solo es un solo cuate que le gusta esto y como que saca sistema de reglas pero los sistemas de reglas que saca son muy originales el cuate se llama Joe Beltre con V y tiene cuatro sistemas pero a mí me llama la atención tres de ellos uno se llama Los Hijos de Marte se llama Sons of Mars y este es peleas de gladiadores en arena romana entonces este juego es un sistema de reglas para que tú simules batallas de gladiadores máximo tres miniaturas por bando y las pongas a pelear en una arena romana y te da reglas incluso para que uses animales adentro entonces ya es que el circo romano me hacen leones ahí medio medio acá ah pues te da todo ese sistema de reglas para que tú lleves unos gladiadores y los pelees incluso te da un sistema de reglas para que los juegues en campaña y vayas subiendo de nivel tus gladiadores o te los vayan matando y hay una progresión una progresión de armas y de habilidades de los gladiadores entonces como es un juego de muy pocas miniaturas porque básicamente estás peleando tres contra tres por así decirlo el juego tiene muchas reglas porque me puse a ver videos donde cuando te atacan la reacción de cuando te atacan tú tienes que elegir si es defensiva de huir ofensiva de apoyo le mete como ese tipo de reglas para simular en un juego de miniaturas de tablero pues como sería más o menos una batalla de gladiadores y eso a mí me mató se me hizo súper interesante y a pesar de que es un juego que tú puedes jugar con miniaturas romanas históricas dije el Warcry que trae muchas bandas así como con ese tinte pues como el green dark pero como de gladiadores está pintado para jugarlo o sea puedes tuitear las reglas para jugar pues batallas de gladiadores futuristas o fantásticas por así decirlo o sea y en lugar de ser los chowsens güey los como se llaman estos que son casi casi gladiadores se me olvidó el nombre los iron golems hay una banda que ahí se fue el nombre también que son básicamente gladiadores está inspirado en gladiadores del Warcry entonces te digo con miniaturas del Age of Sig puedes jugar esto o con miniaturas realmente digo sí y aquí las oportunidades narrativas son muchas pues a mí me puse a soñar y dije no pues me voy a hacer un mini anfiteatro a escala de 28 milímetros le voy a tirar arena voy a poner unos postes así medio rotos y voy a poner las gradas así en piedra o sea el hobby a todo lo que hago y se me vino a mí la idea o sea te digo es lo bonito ¿no? de esto ¿no? sí sí y este otro juego que tiene este cuate el mismo el Joe Beltre de God's Eye King tiene otro que se llama esto está más interesante todavía se llama Steel en Speed o sea como acero y montura y ya por el nombre más o menos te irás dando cuenta por dónde van los derroteros este son reglas para campañas de torneos medievales con caballeros así específico wow justas güey no justas le das una ojeada al 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 manual y haz de cuenta que viene el cuate hizo escenografía donde está la típica justa en caballo con los cuates montados con esos palos largos que obviamente no tenían filo porque se rompían cuando pegaban porque la idea era probar quién era el mejor no matarse porque eran para entretenimiento de la plebe entonces está montado en las miniaturas y tú ves cómo está montado la barra de madera que separa los dos caminos encontrados de los caballos y el cuate pone ahí sus miniaturas medievales y él te da un set de reglas para que recrees como las olimpiadas de edad media que era tiro al arco las justas peleas melee de caballeros y también te da reglas de campaña para que vayas subiendo los stats de estos de estas miniaturas es un juego muy este cuate como que hace juegos con miniaturas porque le gusta pero muy muy por el lado rolero obviamente sin ser rol pero si me explico porque es más como como es como más como contar una historia y divertirte no o sea se me hizo súper interesante a mí esto no está loquísimo está loquísimo está loquísimo este en lo específico y este mismo el 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 Joe Beltre de God's Eye King tiene uno que se llama el paraíso del pistolero se llama A Gunslinger A Gunslinger Paradise y tal cual son reglas para batallas en el oeste tipo Hollywood películas de John Wayne este hasta si estiras la liga de este del el vuelo del malo del feo no este Clint Eastwood este tal cual son 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 reglas para que juegues duelos en el oeste robos de banco bla 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 ya sabes por dónde va la cosa ¿no? sí 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 Wild West Exodus señores también Wild West Exodus ¿no? no es que Wild West Exodus tiene 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 el giro steampong ¿no? en el oeste ¿no? pero haz de cuenta ¿no? entonces te digo si tú dices no es que a mí lo que me gusta es el el oeste hay un sistema de reglas para eso a mí lo que me gusta es que seguro que van a encontrar algo que se les medio pueda acumular cabrón de todo lo que hay échenle un ojo métanse a la página de este cuate es como que es como que es one man army este vato hace todo ¿no? el vato este se ve que que es un apasionado pues publica las reglas y te las vende creo que cuestan entre 25 dólares o 15 dólares este como es el pdf ¿qué más? tengo aquí que les puede interesar tú miras oye pero a mí me gusta la guerra moderna ¿no? entonces chequen una página que se llama bueno la editorial se llama espectre protocol como protocolo fantasma ¿no? como la película creo que se llama una de las de misión imposible ¿no? este entonces este cuate tiene un juego que se llama creo no estoy seguro si el juego se llama bueno más bien el juego se llama protocolo fantasma y como que la compañía le puso espectre miniatures porque este cuate si sacó miniaturas para jugar su juego pero tú puedes comprar cualquier miniatura de guerra moderna de modern warfare y las puedes usar en su juego porque este cuate hizo unas reglas para guerra moderna pero si te ves a su página échense un clavado si lo tuyo es guerra moderna échate un clavado puedes comprar miniaturas que representan carteles mexicanos cabrón este puedes comprar este spednas este fuerzas especiales de la OTAN este carros vehículos con toretas montadas de guerrilleros de separatistas de Arabia o este islamistas islamistas este se fueron los nombres de todos los grupos radicales islámicos pero bueno por ahí va la cosa y el juego lo que hace cuando le das una ojeada al al manual de reglas y ves como monta los juegos haz de cuenta que son como son como es un sistema de reglas para que juegues pues este yo le llamo el juego este que está de moda ahorita de balazos que juegan en red el call of duty pero a nivel miniaturas y si le dedicas otra vez hobby te ponen a hacer tu escenario o la narrativa del juego puedes hacer una campaña de reconocimiento donde quieras porque es guerra moderna y este cuate te vende el juego y te dice cualquier conflicto moderno lo puedes representar con mis reglas de juego entonces el vato te pone el ejemplo incluso en uno de los videos que vi te dice si tú quieres jugar quieres recrear en tablero la película de Die Hard John McLean y con eso me lo vendió a mí donde unos terroristas toman un edificio y un hombre va contra los terroristas o un equipo especial de SWAT va a rescatar a los hostages este es un sistema de reglas que te permite hacer eso y dije no mames está vendido si me explico sabes que estoy haciendo en este instante estoy buscando miniaturas de John McLean una locura y de seguro alguien tiene una miniatura de John McLean que puedas imprimir en 3D pero bueno para que veas para que veas lo flexible como son sistemas que no están atados a una marca y eso es lo bonito de este tipo de juegos como no están atados a un tipo de miniaturas sino que están más bien atados a un sistema y a contar la historia en un determinado tiempo pues la imaginación es el límite y esta es la prueba hay de todo hay de todo un poquito más fíjate otro indie el mismo que hizo Frostgrave el Joseph Makulov tiene un sistema de juegos y esto vale la pena nombrarlos porque esto es algo que ahorita se está poniendo un poco de moda y yo estoy seguro que esto va a pegar se va a hacer cada vez más común todo el mundo juega juegos de miniaturas ya sea a gran escala de ejército o escaramuzas que se están poniendo de moda pero ahorita están saliendo muchos sistemas de reglas que te permiten jugar cooperativo o solitario es decir que las miniaturas enemigas sean NPCs que tengan un sistema de reglas que se muevan solas y tú tengas que obviamente si tú estás jugando en equipo pues tú tú mueves en un sistema de reglas pues a los enemigos pero eres tú contra el tablero pero con miniaturas entonces el Joseph McCulloch sacó un juego que se llama Rangers of Shadow Deep y es un juego que está ambientado como en fantasía son como como montaraces que pelean contra criaturas fantásticas pero tú vas sugredeando otra vez en una campaña en varios juegos a tus montaraces de nivel y cada vez las misiones son más difíciles y todos los enemigos los mueve el tablero con un sistema de reglas que vienen en el mismo libro y este juego lo recomiendan mucho dicen que está muy muy bueno y salió creo que tiene como dos años este juego creo que salió en 2017 ya tiene más pero es un ejemplo de cómo están evolucionando incluso los juegos de miniaturas hacia otras cosas que antes no se hacían y siguiendo esta línea hay otro juego que se llama Night Watch como la guía como la la patrulla nocturna es un juego de Patrick Theodorov y este juego la premisa del juego es la siguiente somos un grupo de cazamonstros que sale en misiones a cazar criaturas fantásticas y el sistema de reglas te lo presento de tal manera que tú puedes ser un grupo de cazamonstros en la edad media o en la época actual si me explico no me importa entonces imagínate las posibilidades o sea tú puedes tener y es un juego para que se juega de manera cooperativa y los monstruos dependiendo qué tipo de monstruo metas puedes meter uno solo si es un pinche gigante o puedes meter un monstruo un grupo de vampiros y pues a lo mejor son más miniaturas se mueven solos con el sistema de reglas que este cuate te da y tu grupo de cazamonstros son los que tú sí manejas y que tienes que y están formados como por gremios dependiendo de qué gremio metas tú porque este sistema de reglas sí me lo leí porque me interesa mucho jugarlo dependiendo a qué gremio pertenezca cada cazamonstro que metas tú en tu equipo pues va a tener como habilidades en cierta especificación y lo puedes jugar en cooperativo o sea que hagas como dos bandas cazamonstros y el juego se juega por misiones no sé pues hay un castillo encantado y hay un hay un cuate que presumiblemente es un vampiro y pues hay que cazarlo porque está comiendo todo el pueblo o Van Helsing o lo que tú quieras o sea te digo te permite mucha apertura entonces yo me puse a pensar cosas que puede hacer con este juego por ejemplo las miniaturas estas de los gigantes que están extremadamente caras que salieron de Age of Sigmar los de Age of Sigmar ajá los de Age of Sigmar este pues que puedas que puedas ese gigante que si ya le invertiste tanto dinero este estás loco y le metiste a esa madre pues que a lo mejor una misión pues sea ir a cazar gigantes y con este sistema de reglas te permite hacer eso o no sé el demonio más por ejemplo de los de War Cradle también son cutules esas madres cualquier monstruo que tengas pues lo metes aquí y te armas unos cuantos héroes trincados ahora sí y vamos a cazar los monstruos se me hizo este es un sistema de reglas que acaba de salir salió en 2020 y ahorita está como una versión beta tú la puedes comprar en Drive Thru RPG se llama la página pero como que se ve que la premisa está interesante y como que el cuate le está metiendo más desarrollo cuesta 8 dólares este sistema yo me lo acabo de comprar hace poquito está barato pero para que veas y bueno digo algunos que te voy a nombrar por ejemplo hay uno que se llama Star Bridge que es el que usé en la descripción para definir los juegos agnósticos la tomé de esta página y lo interesante de Star Bridge que es un juego de Elaya McKellogg es un gringo que estaba harto como que es un juego que es un cuate que jugaba mucho y dijo sabes que yo estoy hasta la madre de estar comprando miniaturas voy a hacer un sistema para mí que tenga lo que a mí me gusta y que puedo usar todo lo que yo quiera de mi colección de miniaturas de sci-fi sci-fi y yo le puse entre comillas estoy seguro que es 40k porque este cuate hizo un Kill Team abierto digo que Kill Team también lo puedes hacer abierto si quieres pero bueno hizo un Kill Team abierto y lo hizo gratis tú te metes a la página y bajas las reglas de Star Bridge gratis el juego es gratis muchos de estos sistemas incluso son gratis te digo y aquí pues ¿qué puedes usar? miniaturas de 40k de Kings of War o de cualquier género de sci-fi que tengas las puedes usar en este sistema y es gratis o sea lo puedes bajar ahorita y ya puedes usar tus marines que nunca usas a lo mejor las puedes usar aquí y dicen que el juego está bastante interesante yo he visto varios reviews donde gente que juega mucho Skirmishes lo puso muy bien este juego el Star Bridge y hay un homólogo a este pero en fantasía que se llama Relic Blade este es un juego que sacó Sean Suter y es lo mismo escaramuzas fantásticas es como la otra vuelta de la tortilla de este de Star Bridge no más que del otro lado se llama Relic Blade no más que este si cuesta este creo que cuesta 10 dólares el manual y son reglas para jugar con cualquier miniatura que tú quieras fantástica y ya si quieres el último otro juego de Maculock de Joseph Maculock que es el que hizo el Frost Grave y el que hizo el Rangers of Shadow Deep este cuate hizo un juego a gran escala de ejércitos que se llama Old Storm este vale la pena que lo mencione porque a pesar de que es un juego donde necesitas muchas miniaturas este hizo un sistema de reglas de grandes batallas fantásticas y solo hay cuatro bandas bueno hasta ahorita han sacado cuatro razas humanos elfos no muertos y goblins pero el juego te permite mezclarlas como tú quieras mientras le metas la ranativa o sea tú puedes jugar con unidades de elfos mezcladas con unidades de no muertos mezcladas con unidades de lo que tú quieras este y obviamente dentro de los humanos pues obviamente pues habrá humanos caballería humanos a pie humanos con tiro de lejos no sé y es un juego que se juega en ranks un poco dicen que se parecen mucho yo no sé porque no lo conozco a los juegos del fantasy viejo de Warhammer porque importan mucho los ranks porque las miniaturas las pones como en ranks pero está interesante porque este cuate dijo si tú tienes elfos humanos o lo que quieras que seguro tienes pues aquí los puedes jugar y puedes hacer batallas grandes y es un cuate que ya tiene pedigree es un cuate que hizo el frost grape y este sistema como que si está haciendo un poquito de revuelo y más gente lo está jugando pues por quien lo hizo que es este cuate que ya se ha probado un poquito más en este mundo y bueno ya no le quiero seguir porque ya se me acabaron aquí la lista que hice pero es una probada de lo que pueden encontrarse si le rascan poquito no es que si es una barbaridad y voy a aportar yo una para que vean que si hice mi tarea que no nada más le dije oye Jan resuélveme el programa del domingo sino que yo también me puse a picarle un poco digo no me clavé tanto en ver los detalles pero hubo uno que me llamó poderosamente la atención que justamente le platicaba hace un momento a Jan que se llama One Page Rules así en español reglas de una página y es igual sistemas de juegos que pues prácticamente están basados en los de Games Workshop porque tienen los siguientes Grim Dark Future que obviamente incluso en la portada tiene un Space Marine y por lo que chequeé es el único que revisé así me leí las reglas completas insisto es una hoja a los dos lados que te dice cómo funciona el juego tú este traes tus o sea es tal cual Warhammer 40 mil se preparas un escenario bueno un terreno de 6 por 4 los dos este jugadores traen un este sus puntos iguales tienen las unidades que dice bueno dice el juego de sugerencia de inicio son las 750 puntos la misión es poner objetivos bla 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 el deployment es este alternado igual que en Warhammer 40 mil y donde empieza interesante es que a la hora de jugar igual se va alternando unidad por unidad juego una yo juegas una tú y así nos vamos llevando algo muy básico uno siempre o sea si en una tirada al natural uno siempre falla 6 siempre impacta no modificadores nada la chingada eso ya es un éxito completo un fallo completo tienes igual acciones de mover avanzar cargar y te dice ahí si mueves puedes disparar si avanzas no puedes disparar este cosas por el estilo pero muy simple muy 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 simple a la hora del combate algo que me llamó mucho la atención es que después del ataque melee las unidades se retiran y que las unidades que entraron en melee esas no tiran moral a menos de que ¿cómo se llama? hayan tenido pérdidas hayan tenido pérdidas los que les disparan sí pero los de la moral no y entonces esos se quedan pineados que es un concepto como el de bolt action yo creo y eso es así te describe muy breve el juego y después te da las reglas específicas de ciertas unidades por ejemplo si metes un volador dice no interactúan con el terreno cualquier unidad no voladora que le ataque cuenta como si estuviera a 12 pulgadas más lejos de lo que está se me hace una forma bien interesante de reflejar le vas a disparar un avión ok está a 12 pulgadas más de donde lo estás viendo y además le tiras a menos uno ¿no? dices ok está chingón y dice si el avión se sale del tablero puede regresar al siguiente turno por cualquier lado ¿no? en fin eso es así muy breve pero les digo esa es la regla para el grimdark future y obviamente además de eso de las hojitas de reglas vienen las facciones ¿no? o sea viene un listado de las facciones que pues prácticamente se corresponden a las de de warhammer 40.000 ¿no? hay aliens hay este los hermanos de batalla que son los este los space marines hermanos custodios que son o sea les digo viene tal cual está hecho para usar warhammer 40.000 que son como los terminators o sea necrones güey o sea casi es warhammer 40.000 simplificado y aparte de ese tiene el grimdark future firefight que es no me puse a revisarlas pero supongo que es un kill team similar tiene otro que se llama age of fantasy sigma age of fantasy skirmish igual la versión de sigma warcry tiene otro que se llama age of fantasy regiments que pensemos en fantasy fantasy old world exacto uno que se llama warflits que ese no revisé nada pero me llama poderosamente la atención y otros dos que se llaman grimdark future arena y age of fantasy arena que supongo que esto es algo tirándole al underworld por ejemplo o algo así pero lo interesante es que hay tanto de futuro como de fantástico ¿no? algo como aristella a lo mejor quien sabe sí, sí, sí porque aparte estoy viendo ahorita las portadas y tienen hexágonos entonces algo así ha de ser pero pues este sistema regla se ve bien loco bien interesante y todo es gratis o sea tú nada más bajas los pdf y a darle ¿no? entonces ese se los voy a dejar yo ahí también porque ya me lo estoy bajando ahorita te paso la liga porque sí se ven bien interesantes ¿no? creo que eso es uno por ejemplo oye es que yo te veo que juegas ahí 40k ¿no? y me enseñas a jugar creo que sería una buena manera de darle de que alguien sienta que es jugar un juego de miniaturas sin que le enseñes a jugar Warhammer a lo mejor agarras un sistema así mucho más abstraído porque está hecho para eso está hecho para abstraer las reglas a la mínima expresión y que lo puedas jugar rápido y me imagino que debe estar divertido sí me imagino y ya que lo enganchas y dices oye pero a lo mejor agoto muy rápido las posibilidades espérate porque esto es lo abstraído vamos a jugar el juego real y ya tenés otra cosa está interesante está muy interesante entonces todas esas alternativas se las vamos a dejar ahí de regalo porque es un universo que está bien cabrón bien 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 cabrón te digo ya ahorita me quedé con la cabeza bien caliente a lo mejor se me pasa en una semana cuando vea que no puedo hacer nada pero por lo menos tengo la inquietud de probar alguno de estos así yo solito igual simularlo o buscar estos que mencionas que tienen versión solo eso también está muy interesante está loco sí y pues ya después platicar a ver cómo nos va con estas madres pero definitivamente me dejas con una de cosas en la cabeza ya no 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 hablar de este tema fue una locura no sé en qué estábamos pensando fíjate que me sirvió mucho cuando me dijiste porque como me puse a hacer un excel y me puse a vaciar como los sistemas que a mí me llaman la atención nunca los había puesto en orden y dije son muchísimos pero como que ponerlos te da como más foco de ah mira no me acordaba de este que ya había visto y que lo tenía olvidado a lo mejor ya como que ordenas prioridades y compartir esto como dices tú te lo voy a pasar para que lo vea la gente tus oyentes y a lo mejor si dicen oye es que cuando nombró este me llamó la atención pues ahí lo pueden checar y sobre todo lo que decíamos al principio revisen qué miniaturas tienen ya sea en juegos o en wargames y a lo mejor pueden empezar a probar uno nada más descargándose el pdf y aventándose una partida incluso en el excel que te voy a pasar si tú puse una columna que se llama gw y si tú filtras ahí vas a encontrar que puedes filtrar por age of sigma o por 40k y si tú filtras por 40k por ejemplo todos los sistemas que que aparezcan ahí los puedes jugar con miniaturas de 40k y son un chorro o de age of sigma para que vean por ejemplo volviendo a lo que dices si si hay alguien que juega 40k filtras aquí 40k en la columna de games workshop y todos los juegos que queden al lado ahí con el filtro este en excel son juegos que pueden usar sus miniaturas de 40k para jugar que van a tener que ver con el tema pues no 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 está chingonísimo creo que acabamos de abrir la caja de pandora y espero que más de uno de los que nos escuchen se lleven por lo menos uno para probar y satisfacer su curiosidad estoy casi seguro que va a pasar ojalá que bueno pues esa es la idea inspirar a la gente que si tiene la espina de probar algo que tenga que ver con tabletop miniatures pues se le hace el camino fácil y si ya estás metido pues que amplíes un poquito los horizontes exacto y sobre todo pues también quitar otro de esos mitos de que jugar un wargame de miniaturas no es que es un dineral no necesariamente tanto que de todas maneras si entras vas a terminar así por convencimiento pero no porque tengas que pagar un alto costo de entrada así es pues bueno mi querido Jan te agradezco en verdad no sabes cuánto este extenso y detallado análisis que hiciste la verdad estuvo muy muy chingón y pues bueno ya lo verá gente ahí en mi en mi sitio web lo voy a publicar en eferon por los juegos punto com y este ahí en mi facebook voy a dejar la liga y todo para que se den un clavado en todo esto que estuvimos platicando porque realmente hay unas cosas que te van a dar vueltas la cabeza Jan de nuevo muchísimas gracias por estar aquí ya te invito de una vez luego nada más ponemos este fechas nos ponemos de acuerdo para que platiquemos de la pura escenografía de los juegos de cómo ambientarlos lo cual es un tema sumamente interesante y pues seguimos viéndonos viejo muchas muchas gracias por estar aquí hombre un placer ya sabes que me gusta mucho a mí platicar de lo que me apasiona y este y de la escenografía uy es otro mundo no que que si vale la pena platicar también de eso porque básicamente a mí me llama más la atención la ambientación o sea la parte del hobby que a mí más me gusta es la ambientación de estos juegos digo junto con el sistema de reglas jugarlos con el setting correcto pero es otro mundo como se disfruta eso definitivamente y bueno no se olviden de seguir a Jan en Instagram en Cero Madera y pues estén pendientes de María Chimiple en una de esas nos sorprenden y regresan ya mero ya mero pues bueno cámara Jan muchísimas gracias si ustedes gente no se vayan que viene la recomendación y el cierre y el cierre y el cierre y el cierre y el cierre